Gracias por ver el video. Pero, ¿y quién es? Bueno, es porque veo una foto y dice abajo Fernando Maldonado. Sí, yo sé que tú eres. Pero hay una foto de alguien que está conectado ahí, ¿no? Ese mismo soy yo. Es un mundo extraño que vivimos ahora. No, no eres tú. Yo te veo a ti con el naso buco. Hay otra persona que está saliendo, que está conectada y estoy viendo su foto ahí, que no eres tú. ¿Que no soy yo? Vamos a ver. Ah, mira. Hay varios. Ah, otro Fernando Maldonado, mira. Por eso dice Fernando Maldonado. Una persona, un señor con espejuelos. Sí. No sé por qué. Pues mira, no sé por qué. Normalmente solo salías tú, Medardo, y mi celular y ya. Pero aquí tenemos a Fernando Maldonado conectado también. Y tocayo. Y con el mismo apellido, Manu. Eso se decide. Ahora sí. Lo voy a cambiar acá a participante. Ahora sí. Que abre el micrófono también para poder comunicar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a continuar con el curso. Vamos a continuar con el manejo ecológico de plaga. Hoy vamos a introducirnos ya en los diferentes bioinsumos que ustedes pueden ir preparando para el manejo de las posibles plagas que puedan tener en su escenario productivo. La pasada semana terminamos con algunos de estos productos. Yo les decía que son productos que normalmente se utilizan en Cuba, se procesan allá. Son productos biológicos, productos que se obtienen a partir de hongos, bacterias y de elementos naturales y que se utilizan de forma sistemática ya en lo que es la agricultura urbana, hiperurbana en Cuba, en los sistemas agroecológicos ya. Como es lógico, estos productos no los tienen ustedes como tal, pero sí están sus elementos activos. Por eso es que los he puesto acá, porque todos tienen los componentes, los elementos activos que, como lo decía, son hongos, bacterias, son microorganismos que tienen esa función. Ya habíamos visto ya los fungicidas, habíamos visto, tenemos nematicidas también como estos que ven acá. Por ejemplo, por ejemplo, este es un hongo que es un hongo que es a partir de la fermentación de hongo de canicilio, que controla sobre todo nematodos, turizaz, que es a partir del bacillus turiensis, clamid, que es a partir de un concentrado de clamidosporas. O sea que todos estos productos son productos ya orgánicos procesados, pero sus elementos activos, a estos ustedes sí pueden quizás tener acceso a ellos y son los que hacen ese efecto de control de nematodos como tal. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de la lucha bioquímica, o sea, cómo podemos desarrollar un grupo de biofermentados a partir de plantas cuyos elementos activos, que tienen elementos activos, aceites esenciales, ácidos orgánicos, que pueden actuar como repelentes y muchas de ellas también como insecticidas. O sea, no solamente repeler las plagas, sino también pues su control, el control físico de las plagas. Vamos a verlo. Pero antes de entrar directamente, debemos definir los métodos de preparación y por eso es que hemos puesto aquí estos elementos que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cómo podemos, a partir de esas plantas? ¿Cómo podemos, a partir de esas plantas, qué método de preparación podemos tener a partir de esas plantas para poder desarrollar estos bioplaicidas? Decocción. ¿Qué cosa es una decocción? Bueno, es cuando utilizamos esa masa verde o esa parte de la planta, la utilizamos para extraer los elementos activos que tienen mediante una decocción, mediante hervir la planta como tal, o la parte de la planta que vamos a utilizar. Se coloca agua a hervir y cuando está, se le puede colocar ya a la planta desde que el agua está fría, ¿no? Puede ser que la aplique cuando está hirviendo y lo deje hervir ahí como mínimo 10 minutos, o que desde el principio colocas la planta con el agua y la pones a fuego para que hierva. Normalmente, cuando comienza a hervir, se baja el volumen del fuego para que mantenga la hervidura, pero sin una alta evaporación. A eso lo que llamamos decocción. Es un proceso normal que se utiliza también en la cocina para cocinar las viandas, es un proceso de decocción también. Ahora, infusión. No es lo mismo decocción que infusión. La infusión es cuando a la masa verde o seca le aplicamos agua hirviendo, que puede ser de dos formas. O bien tenemos en un recipiente, ponemos la masa, la biomasa que vamos a hacer con la que vamos a hacer la infusión, y le aplicamos a ese recipiente agua hirviendo y dejamos que se refresque. O bien tenemos agua hirviendo, cuando esté hirviendo el agua, le aplicamos la biomasa, sea verde o seca, apagamos el fuego, lo retiramos del fuego y dejamos que se refresque. Es el caso de la infusión. La maceración es cuando tomamos una planta o sus elementos, pueden ser flores, pueden ser raíces, pueden ser las hojas, pueden ser semillas, también se hace maceración a partir de las semillas, y ya sea en estado normal o cuando las trituramos, las maceramos, y las ponemos en una determinada cantidad de diluyente, que puede ser agua o alcohol, porque vamos a ver abajo los extractos acuosos y los extractos alcohólicos, y las vamos a dejar un tiempo determinado, que eso va desde un día hasta cuatro o cinco días. Es el proceso de maceración. Muchos de los bioplagicidas que vamos a ver, que vamos a ver en el día de, me parece que es mañana, vamos a ver un listado bastante grande de plantas que tienen efectos sobre distintas plagas que sirven para controlar esas plagas y cuyo proceso de preparación, pues la mayor parte de ellas es a través de maceración, aunque se puede hacer también de cocción o infusión. Pero la maceración es una de las formas más comunes para hacer bioplagicidas en corto tiempo, y ya repito, bioplagicidas que tienen efectos repelentes y también tienen efectos insecticidas. Los polvos, es muy común, es un proceso de deshidratación. La masa, ya la biomasa que se va a efectuar, se va a emplear, que puede ser, repito, raíz, flores, hojas, hasta frutos, se secan, se pulverizan, y con un molinado, ¿no?, para hacer una harina bien finita, y entonces esos polvos, es posible que los utilicemos esos polvos para hacer después quizás una infusión o también para aplicarlos, para hacer hasta maceración, porque a veces hacemos el polvo y lo ponemos entonces en ese proceso de maceración o para aplicarlo también de forma sólida, espolvorearlo a los cultivos. Los extractos, acuosos y alcohólicos, ¿no?, es el líquido concentrado, es a partir de la propia maceración, por ejemplo, que le damos un proceso de concentración. Esa concentración se puede dar por más días en ese proceso de fermentación. Puede ser un proceso de decocción. Entonces, el proceso de decocción es cuando ese producto que estamos cocinando, que estamos hirviendo, pues le damos más tiempo para que se evapore mayor cantidad de agua y se haga un extracto más concentrado. Esos son extractos acuosos. Y los extractos alcohólicos es cuando hacemos una dilución de alcohol en agua, una dilución que puede ser de un 5, un 10 y hasta un 15% de alcohol en agua y ponemos entonces la biomasa, ponemos la parte del vegetal que es el elemento activo de ese extracto, lo ponemos en esa dilución y también lo dejamos por un periodo de tiempo que puede ser desde 24 hasta 72 horas. ¿Por qué se hacen los extractos alcohólicos? Porque hay muchos elementos orgánicos en los vegetales que no son solubles en agua y sobre todo aceites esenciales, muchas plantas que son oleaginosas, que tienen aceites esenciales, algunos ácidos orgánicos, que son de muy lenta solubilidad en agua o algunos como los aceites no son solubles en agua, pero sí lo son en un medio alcohólico. Por eso es que se hacen también estos extractos alcohólicos para lograr una mayor dilución de algunos elementos que requerimos como elementos activos para su función de controlar plaga y que no son solubles en un medio acuoso nada más. Estas son las formas más sencillas y comunes de preparación. Hay otras que son un poco más complejas, se pueden hacer preparaciones al vacío y todo esto, pero ya esto es a nivel de laboratorio y esta forma sí la pueden manejar ustedes en su casa, en cualquier escenario productivo se pueden hacer estas seis formas de preparaciones para que puedan manejar las distintas plantas que después vamos a ver, como les dije, un grupo bastante grande de ellos, que les pueden servir para hacer todos los bioinsumos que permitan el manejo agroecológico de plagas. No sé si tienen alguna pregunta sobre los sistemas de preparación, eso es bastante común, eso por lo general se hace normalmente en las casas para preparar distintos. Todo el mundo hace té y bueno, el té es una infusión, se puede hacer como infusión y también como deconción, los dos procesos se hacen, pero todos los cocimientos, eso que normalmente lo hacemos en el campo y eso con plantas, pues se hacen bajo todo el proceso. Y la maceración es lo que es un poco más, pero también en muchos casos se hacen maceraciones para algunos alimentos como tal. No hay problema entonces con la preparación, está claro, podemos continuar. Estamos bien. Pues vamos a entrar entonces. Perdón, Meardo, si puedes agrandar la presentación en tu pantalla para que se vea un poquito más grande. Disculpa, no me había dado cuenta. Tranquilo, yo tampoco, hasta ahora pues. Ahí estamos. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a entrar ya en los productos específicos y en un grupo de vegetales que podemos emplear para hacer estos productos. Un insecticida acaricida, acaricida contra ácaros. La araña roja, fundamentalmente que es uno de los principales ácaros que atacan muchos cultivos. Tengo algunos compañeros que me han mandado algunas fotos preguntándome algunas plagas y eso. Y bueno, dentro de ellos hemos visto algunas también de arañas, de arañas rojas. Y otras, no solamente son arañas rojas, hay otros aranidos que también como parte de plaga, lo que esta es la más común. Pues la hoja de la papaya, de la frutabomba, sirve para hacer este insecticida acaricida. Se colocan en agua, como ya lo habíamos visto, se hace ese proceso. Acuérdense que siempre estamos hablando, yo lo pongo a veces, en ocasiones no lo pongo, pero en ninguno de estos bioinsumos, ni cuando estamos hablando de biofertilizantes, antes de eso, debemos manejar agua clorada. El agua es sin cloro. Si no tienen otra agua y tienen que hacer el agua de uso común, esa que viene por un sistema de abastecimiento de agua a la población, que generalmente está clorada, pues esa agua la pueden poner en un recipiente abierto y le van a dar 72 horas, 3 o 4 días, lo van a dejar abierto. Y el cloro en ese periodo de tiempo se volatiliza. Pero no debemos utilizar para ninguno de estos productos el agua directa de una pluma, de una llave de agua de consumo a la población, porque esa agua viene con cloro y entonces estamos trabajando con microorganismos y el cloro precisamente es para combatir, para eliminar esas formas de vida en el agua. Ahora, en este caso, un kilogramo de hoja fresca se puede triturar. La trituración la pueden hacer hasta en una licuadora. La pican bien y la pueden pasar por una licuadora para triturarlo bien. Se va a colocar en un recipiente con esa cantidad de agua y se va a añadir alrededor de 5 mililitros de querosén. Porque en este caso el querosén es el que la hoja de la papaya tiene, la papaya como tal tiene mucho lácteo. Eso lo vemos cuando encontramos, tomamos una papaya de una fruta bomba y sobre todo la que está más verde, cuando la arrancamos vemos. Esa sale, bueno, en algunos lugares como en Venezuela le llaman lechosa a la papaya. Entonces, ese lácteo es el que tiene un grupo de compuestos, de componentes orgánicos que tienen esta función acaricida. Y se va a solubilizar más en este medio, por eso es que se le pone querosén. Se deja el reposo como mínimo 5 horas, lo puede dejar de un día para otro. Y después se le aplica en esa dilución, aplicaciones foliares al cultivo, aspelejando a todo el área folial del cultivo. Le digo, esto es para controlar arácnidos acaricidas. Puede hacerse la aplicación un poco preventiva. O sea, cuando estamos haciendo el monitoreo y vemos que comienza a aparecer alguno de los síntomas de araña roja, pues podemos comenzar a hacer las aplicaciones. Y en ese caso, hacemos las aplicaciones, las vamos a hacer entre 7 y 10 días, siempre continuando el monitoreo, ver qué efecto tiene. Porque si es necesario, se pueden acortar de 3 a 5 días. Y hacer las aplicaciones necesarias para controlar la plaga. Una vez que esté controlada la plaga, que veamos que ya no hay incidencia de la plaga, que se ha detenido la invasión de plaga, pues dejamos de aplicar este producto porque estamos aplicando muy diluido, pero que lo sé. Y este producto, pues, también puede hacer un efecto negativo, sobre todo en el proceso fotosintético. Por eso es que solamente lo vamos a aplicar de manera preventiva, pero cuando aparezca la plaga, cuando la veamos, y después, pues, haciendo el monitoreo, la observación de la plaga, y cuando veamos que ya controló, dejamos de aplicarla. Y los ciclos más intensos, ya para controlar la plaga, que puede ser de 3 a 5 días, los ciclos de aplicación, con esa dilución. ¿Me dan lo? Sí, adelante. Una pregunta, un saludo. Está la Salvador, acá del otro lado. Sí, ya me di cuenta. Aprovecho para adelantarme una pregunta que vi en el chat, y es sobre si hay alguna manera de hacer la preparación sin el queroseno. O sea, ¿qué rol cumple el queroseno? Y tal vez si se puede sustituir con algún otro producto. Bueno, ya decía que el queroseno se aplica como un elemento para lograr la dilución de los elementos orgánicos que tiene ese látex de la papaya. Por eso cuando lo mandamos en la hoja de papaya. El queroseno, sabemos que es un derivado del petróleo, un proceso de refinación del petróleo, que no es gasolina, sino el queroseno, que se utilizó muchos años atrás como un combustible doméstico. Puede sustituirse, puede sustituirse el queroseno aplicando, en vez de 5 mililitros para esa dosificación, aplicando 10 mililitros de diésel. Sí, diésel. Petróleo. Ese que se le pone a los autos de combustión de motores de petróleo. Porque tiene esa misma función. Y lo que hace, repito, es que es un elemento para incrementar la dilución de ese elemento de los componentes orgánicos que tiene el látex de la papaya, de la fruta bomba. ¿Qué eso tiene? Pues de las hojas trituradas. ¿Está claro, Zapador? Y demás compañeros. Sí, gracias, Betán. Se puede sustituir. Yo le decía, se puede el queroseno porque es un proceso más refinado del diésel. Usted sabe que el queroseno es un proceso intermedio entre diésel y gasolina. Pero también sé que ya no es muy común en ocasiones este combustible. Bueno, aclarado eso, para controlar moluscos. Sí, adelante. Hay otra pregunta, Medardo. Antes de que sigamos, que es del slide de antes. Y pregunta, Roberto, si los extractos son más concentrados que la maceración de donde provienen o más diluidos. Normalmente, cuando hablamos de extracto, el extracto es más concentrado. El extracto puede ser, o sea, cuando hablamos de la maceración, podemos convertirlo en extracto cuando lo hacemos un poco más concentrado. Pero, de hecho, cuando hacemos una maceración, ya estamos haciendo un extracto, lo que es el medio acuoso. Pues esa maceración, cuando lo hacemos en una combinación de agua con alcohol, o sea, en un medio alcohólico, que ya dije, de 5, 10 a un 15% de alcohol en agua. O sea, un alcohol de 90, o sea, un alcohol de la mayor concentración de grado que pueda tener. Pues, entonces, ya ese proceso es un extracto alcohólico. Ahora, los extractos, ya digo, cuando se pone una maceración en agua, ya se está haciendo un extracto acuoso. Pero si eso lo dejamos que disminuya la cantidad de agua por evaporación o por temperatura, pues vamos a hacer el extracto más concentrado. Y los extractos normalmente son más concentrados que la maceración normal. Respuesta a un extracto es una maceración, una decocción o una infusión más concentrada. Gracias. Bueno, para controlar estos animalitos que bastante daño también nos hacen mucho los cultivos en ocasiones, ¿no? Que son babosas, caracoles. Ahí tenemos un grupo de medidas y un grupo de productos que son bastante comunes, ¿no? Estos animalitos, pues, en su medio de locomoción sabemos que es rastrero. Ellos se mueven, pues, arrastrándose y tienen el sistema de locomoción de ellos, pues, un sistema plano, un sistema muy húmedo. Por eso, donde pasan las babosas, los caracolitos, pues, vemos después que se queda como brillante ahí la esterinta de esas, por la mucosidad que ellos van dejando, que les sirve también para su locomoción. Por eso es que cuando se colocan como barrera física, se colocan productos que son muy astringentes, productos que tienden a resecar mucho, primero, por un fenómeno físico no pueden pasar sobre ese producto. Estoy hablando de, en este caso, de la ceniza, estoy hablando de la cal, que se pueden hacer pequeños surquillos que borden el área de cultivo, y por ahí encima no pasa físicamente, se le impide, pero además, cuando entran en contacto con esos productos que son tan, tan resecantes, pues, mueren porque se va a secar esa mucosidad que ellos tienen y se van a deshidratar, tanto las babosas como los caracolitos. Se le puede poner cascarilla de arroz, se le puede poner una borra de café, todo eso se puede utilizar como barrera física. Se pueden también colocar trampas para la recolección de ellos, que pueden ser de melaza, eso es abrir un botecito, que puede ser un poco plástico acostadito, se abre, se pone una dilución de melaza a un 25% en agua, se pone en el fondo y esto se va a soterrar que quede a ras de tierra el bote. Eso mismo se puede hacer con cerveza. Tengan cuidado con la persona que le den la de melaza, tiende a ser más eficiente por un problema de aplicación, ¿no? Porque normalmente con esa dilución la melaza no la, no nos las tomamos. Pero tengan cuidado con la tarea que se la puedan dar a una persona para la segunda aplicación, que es el mismo recipiente, pero le podemos colocar cerveza. Y tanto la babosa como el caracol vienen a la cerveza, le gusta más que a nosotros. Pero a veces el que va a poner la trampa se toma la cerveza y entonces sí no tiene efecto. O sea, esto es para ponerle de verdad la cerveza a la trampa. Para la recolección también se pueden hacer trampas donde ellas vienen a protegerse, a montonar hojarasca, a poner una, costar un saco húmedo, la misma tallo de plátano, el pseudo tallo de plátano, eso cuando se cortó el pseudo tallo de plátano se abre al medio, se van abriendo esas partes que son los pesiolos envolventes de las hojas y eso se va colocando así boca abajo y ahí vienen a protegerse los caracoles y las babosas y se pueden ir eliminando. O sea que tenemos la forma de controlarlo eliminando estos moluscos. Aquí hay horas de forma física. Ahora vamos a hablar ya de molusquicidas botánicas. En este caso estamos hablando de un preparado que se hace en función de controlar por ingestión estos caracoles. Y aquí vamos a hablar del grito espinoso. Este es el solar glombífero. Y esta planta, he tenido una diapositiva, no veo que aparezca aquí. Vamos a ver si lo veo un poco más adelante. Pues esta planta que es común en una familia, en la familia de la solanancia, se parece mucho a la berenjena, pero tiene muchas espinas en todo el tallo, en la nervadura de las hojas. Y su fruto, pues se parece mucho a una, cuando está verde, se parece a un melón, que es verdecito con rayitas amarillas. Tiene un principio activo que es la solazolina, un alcaloide, que envenena, que mata a las babosas y los caracoles. El modo de preparar, aquí lo tenemos, es tomar los frutos, cuando están en el periodo ya que comienzan a madurar, se van a secar, se pueden picar, se van a poner a deshidratar, y después se van a molinar, haciendo lo más, una harina lo más fino posible. Y se puede conservar ese producto, pero ya, cuando se aplica como tal, se degrada fácilmente, por tanto, los ciclos de aplicación se pueden hacer cada 3, 5 días, porque se va a degradar muy rápido. Ese polvo podemos mezclarlo, en esa dosis que se plantea ahí, alrededor de 100 gramos, por 100 gramos estamos hablando de unas 4 onzas, por litro de agua, y se va a agitar, lo dejamos, podemos prepararlo de un día para otro, para dejarlo en reposo, y después se va a aplicar, se va a perjar al área donde están interactuando, al área del suelo, donde están interactuando fundamentalmente al suelo. ¿En qué horario? Sabemos que esto, esta plaga, de moluscos, pues, ellos empiezan, ellos salen a alimentarse en la noche, y se esconden durante el día. pues, lo aplicamos ya en horas de la tarde. Y eso, o sea, tiene un efecto, como les decíamos, y en efecto por ingestión, ese sí va a matar, ese va a envenenar. decimos que, el día de hoy, hemos puesto con un producto natural fácilmente degradable, por tanto, esa mezcla que hacemos ya, cuando ponemos el polvo en agua, debemos utilizarlo en las próximas 12 horas, porque se descompone muy rápidamente el elemento activo. O sea, que no podemos mezclarlo con agua para dejarlo dos o tres días. Vamos a mezclar con agua solamente que vamos a aplicar en un día como tal. Ese es el solasol, es un nombre que se le da, pero es un molusquicida que se hace a partir del solanum glombífero. Hay unas preguntas sobre, sobre esta planta, Medardo, y preguntan si es lo mismo a la berenjena cimarrona, y entiendo que no, buscando aquí en Google en mi celular, no es la que conocemos acá como berenjena cimarrona. Entiendo, Medardo, que vas a tener una foto de ella, tal vez más adelante, ¿verdad? Que tal vez pueda aclarar. Sí, sí. Pero, ¿qué planta cimarrona? Porque no escuché bien. Aquí hay una planta que se llama berenjena cimarrona, que se parece mucho a la berenjena. También tiene espinas, pero, por lo que yo busqué en Google aquí rápidamente, es diferente a la solanum glombíferum, que es la que estás poniendo acá, acá arriba. Sí, no, no es lo mismo que la berenjena cimarrona. No es lo mismo. La berenjena cimarrona, sí la pueden utilizar, ¿ustedes saben para qué? Para injertar berenjena, como tal, las distintas variedades de berenjena, tomando como patrón la berenjena cimarrona. Porque está muy adaptada, muy resistente, y entonces van a poner a producir berenjena, una planta de berenjena cimarrona, mediante injertos. O sea, sirve de patrón de injertos para producir berenjena, la berenjena cimarrona. Bueno, vamos a ver otra de las plagas que también nos hacen mucho daño, pueden causar mucho daño agrícola, que son los grillos, en una amplia gama, porque no solamente hay muchas de las especies de este insecto, de este insecto que interactúan con los cultivos, y que son bastante dañinos. Aquí vamos a comenzar, primero, por su control mediante sebo envenenado. Y aquí sí vamos a utilizar un producto químico, porque puede ser carbaril, puede ser dícteré, que es un insecticida, pero de forma muy limitada, porque lo que vamos a hacer primero, es hacer ese sebo, y el sebo es, después podemos utilizar el aflecho de trigo, harina de maíz, puede ser pan, el pan, este pan viejo, pues también podemos, digo viejo porque es que normal, el que está en buenas condiciones no la comemos, pero se puede hacer también con pan, y una mezcla, de la miel de purga, puede ser miel de abeja, puede ser azúcar negra fundamentalmente, hacemos una dilución, vamos a humedecer, a esa dilución le vamos a poner 200 mililitros, son equivalentes de 200 gramos, para un kilogramo de la masa que estamos preparando, y la vamos a humedecer, esos 200 mililitros, 200 gramos, se los ponemos al medio líquido, que le pusimos ya, que le pusimos la parte dulce, que puede ser la miel de purga, puede ser el miel de abeja, puede ser el azúcar, lo mezclamos con el calvarilo, el dícteré, que cantidad vamos a poner, para ese kilogramo, también alrededor de unos 200 gramos, y con eso vamos a conformar pequeños peles, se le puede añadir, como planteamos aquí también, el jugo de naranja, porque también vienen ellos, y muchos, sobre todo por el olor, al olor, ese a naranja, y con esa masa, se hacen esos pequeños peles, esas bolitas, que los vamos a ir después distribuyendo, vamos a poner, quizás, por pie cuadrado, una bolita, en el área, donde están haciendo, daño, ellos van a tomar esa bolita, y se la llevan, a su cuevita, y ahí, se las comen, se las distribuyen, primero, y ellos no van a comer eso a la intemperie, normalmente lo que hacen, es que la cargan, y la ponen en la cueva, y eso es mejor, porque ya participan del banquete, ese, que está, de ese material envenenado, más de un grillo, y esto sí, los eliminan, esto es para envenenar el grillo, ese es uno de los métodos, más prácticos que hay, también los grillos, se pueden hacer tramas físicas, porque ellos también, vienen a ocultarse, durante el día, en los lugares sombreados, en los lugares húmedos, y todas estas trampas, que también hacemos, para los caracoles y babosas, también pueden servir, para los grillos, si no, fíjense, cuando ustedes están en un cultivo, que tienen hojas, rastreras, que están en contacto, con el suelo, y van durante el día, y levantan, algunas hojas de esas, cuando hay plagas de grillos, pues están metidos, ahí abajo las hojas, están protegiéndose, de la radiación solar, y de la temperatura, o sea, que se puede hacer también, trampas físicas, para el control de grillos, además de, estos cebos envenenados, está claro, esto es, esto es bastante sencillo, y su forma de, de hacerlo, no es muy compleja, pusimos caparillo, de interés, puede ser, algún otro insecticida, que tenga efecto también, contra grillos, pero, como ustedes ven, las cantidades, son, bastante pequeñas, las que se utilizan, insectos, de hábitos nocturnos, termino un momentito, porque me parece que, por insectos, de hábitos nocturnos, trampas lumínicas, trampas lumínicas, que podemos colocar, con un bombillo, estas trampas lumínicas, normalmente, se usan, trampas eléctricas, pero, podemos tener algunos lugares, áreas donde nos, nos llega, la electricidad, pues podemos hacer, alguna lámpara, de algún combustible, y, vamos a colocarla, en una posición, donde, los insectos, estos de hábitos nocturnos, vienen, hacia, la luminosidad, y vamos a, colocar debajo, siempre, un recipiente, que le vamos, a poner, un, una dilución, jabonosa, porque los insectos, topan, chocan, ahí con, con esa trampa, física, sólida, y van a caer, y, estas trampas, son para eliminar, para eliminar, físicamente, insectos, con tu pequeño, problemita acá, que después, lo vamos a resolver, quizás, si mañana, le vamos a poner, porque, es que yo tenía otro material, que tenía algunas fotos, y veo ahora, que parece que, el material que tomé, no es el que tiene la foto, pero mañana, si se lo podemos poner, no hay problema con eso, para no, ponernos a cambiar, el material, el material, el material, de acuerdo, control, de broca, del café, y esto es muy importante, porque la broca, del café, es una, de las principales, plagas, que hacen más, efectos, o sea, mayores daños, en el caso de, del cultivo del café, la, para controlar la broca, del café, se pueden hacer trampas, que son bastante sencillas, usted puede tomar, un recipiente, puede ser, un, un pomo plástico, de, por ejemplo, de dos litros, a ese pomo plástico, de dos litros, le va a venir, ventanillas, tres ventanillas, en los, en los laterales, el pomo plástico, le va a abrir, tres ventanillas, del centro del pomo, hacia arriba, de, una, dos pulgadas, tres pulgadas, en tres posiciones, y, a ese pomo, pues, aquí abajo, la parte del fondo del pomo, también, se le va a colocar, una solución de agua, jabonosa, y vamos, a ponerle, dentro del pomo, con su tapita, pues, le ponemos, un alambrito, para poderlo colgar, y hacia abajo, otro alambrito, que va, a contener, en el interior, se pone un pequeño recipiente, un pequeño recipiente, que puede ser, un pomito plástico, también, más pequeño, que quiepa dentro del pomo, al cual, le vamos a abrir, bastante orificio, de la mitad, hacia arriba, le vamos a poner, dentro, un algodón, o algo que, que se pueda, impregnar, y que pueda, contener, y le vamos a poner, una solución, al 50%, de alcohol, etílico, y alcohol, metílico, etílico, y metílico, se le va a poner, además de alcohol, metanol, al 50%, puede ser, desde, desde el 50%, hasta el 75%, o sea, puede ser, tres partes, en uno, o dos partes, o partes iguales, eso lo vamos a colocar, dentro del pomo pequeñito, que está, dentro de este pomo grande, dentro del pomo pequeño, y ese es, esa trampa, pues, el objetivo que tiene, es que, los adultos de la broca, vienen, a ese olor, que desprende, esa combinación, del alcohol metílico, y alcohol etílico, y, vienen hacia ahí, como si fuera una ferro hormona, topan, y van a caer, al fondo, y ahí van a quedar, dentro del agua, abonosa, esa trampa, podemos distribuirla, poner, en los cultivos de café, pues, poner, tres o cuatro, trampas, por cuerda, y eso, le va, disculpen, un poco más, entre, ocho, diez, doce trampas, por cuerda, y eso, va a garantizar, la disminución, en más de un, 60%, de los adultos, de, de la broca, del café, si esa, la mantenemos, sistemáticamente, en el cultivo, pues, vamos a ver, que prácticamente, disminuye, más de un, 90%, las afectaciones de plaga, por el control, que se va haciendo, al, a los insectos, adultos, computados. ¿Alguna, alguna pregunta? No, me hago, estamos bien. Es importante, que esto, que esto se vaya entendiendo bien, no solamente, por lo que están, ahí presente, ¿no? Sino también, por lo que están, conectados, y que cualquier pregunta, la puedan hacer, porque yo sé que, después tenemos también, bueno, de broca del café, y de manejo de, agroecológico del café, también tenemos un curso, donde este no está, todavía agendado, pero, si en un futuro, pensamos, pues, impartir un curso, ya para los productores de café, las personas que, todo el que tenga interés, pero fundamentalmente caminado, para los productores de café, porque vienen, al igual que todos los otros cursos, que vamos a dar, desde, la selección de los suelos, desde el manejo, agroecológico del suelo, manejo agroecológico de los viveros, de las plantaciones, desde plagas, todo eso, pero, enfocado hacia el cultivo, del café, como tal. Y ahí también, pues, vamos a enfocarnos, en la broca del café, porque es uno de los, de los principales, de las principales plagas, de este cultivo. Solo me da, nos están preguntando, si el alcohol etílico, y metílico, bueno, si se consigue en Puerto Rico, y quería hacer la pregunta, aquí, el etílico, el etílico, sí, pero el metílico, alguien sabe si se consigue, habría que ver, pero nada, lo hago, por si también alguien en el chat, sabe dónde se puede conseguir, que lo, que lo escriba, para poder, el metílico, también se llama, alcohol de madera, alcohol de madera, y ese es el metílico, que es el que no, que es el que nos envenena, ese no se puede tomar. Ok. No es muy común, necesitan un permiso, para conseguirlo, porque es extremadamente, es probable. Eso te iba, esa era la otra pregunta, si hay algún, cuidado, que hay que tener, al manejar, este alcohol metílico. No, el único cuidado, es que no vayan a embullarse, y prepararlo, en un traguito, ¿no? Porque el alcohol metílico, sí, sí es veneno, el etílico no, sí se maneja también, con cuidado. Pero, el alcohol metílico, que también se llama, alcohol de madera, se usa mucho, también, en control de plagas, y estas cuestiones, porque sí, es venenoso, no tiene elementos, que nos hacen, nos hacen daño. de vez en cuando, en México, aquí precisamente, en México, hay una región aquí, que hubo, más de ciento, no sé cuántos, intoxicados ahí, precisamente, por una combinación, de alcohol etílico, con alcohol metílico, se lo tomaron, lo prepararon, y se lo tomaron, y hubo, y hubo personas graves, hospitalizadas, por esa, por esa combinación alcohólica, y es diferente, este metílico, al isoprólico, que es el que, que se usa como, cuando hay cortaduras, y eso, ese es otro tipo de alcohol, también, verdad? Sí, eso es una mezcla, pero ese es etílico, es una mezcla, que se hace para, como, desinfectante, pero es con etílico, no con metílico, el metílico, se utiliza mucho, en algunas diluciones, de pintura, en algunos, preparados químicos, de la industria química, se utiliza, algún alcohol, alcohol metílico, pero me imagino que sí, debe haber, porque no es tan común, como el etílico, como es lógico, pero sí se comercializa, el alcohol metílico, en laboratorios, se utiliza, en algún tipo de, de manejo de laboratorio, también el alcohol metílico. Ok, y, Roberto también, Roberto Capella, tiene, una duda que aclarar, si, si el frasco pequeño, con el alcohol, flota en el agua, al frasco grande, o si está suspendido, sobre el agua, no, yo explicaba, que el agua, o sea, el recipiente, el pomo plástico, le vamos a abrir, las aberturas están, de la mitad del pomo plástico, hacia arriba, alrededor de dos pulgadas, tres o cuatro, apertura, de acuerdo al tamaño, que ponga, que ponga el pomo, de la tapa, ponemos un alambrito, para colgar la trampa, y uno hacia adentro del pomo, que va a tener entonces, colgado, colgado, y va a estar, en la posición, a la altura, de las aberturas, que tiene el pomo, ahí va a estar colgado, el pomito más pequeño, que tiene esa solución, de alcohol etílico, y metílico, colgado, claro, por encima, de la solución, de agua jabonosa, que va a estar, en el fondo nada más, el objetivo, es que entre, los insectos, por esa apertura, topan ahí, con ese alcohol, ya cuando llegan, a esa concentración, de alcohol, hace que caigan, y van a caer, dentro del agua jabonosa, hay que decir, que estas trampas, se deben revisar, por lo menos, cada 48 horas, y entre 48 y 72 horas, se saca, todos los insectos, de esa agua jabonosa, se restituye el agua jabonosa, y cuando disminuya, la concentración, eso nos da el olor, que tenemos también, porque se volatiliza el alcohol, pues, volvemos a restituir, el alcohol en la trampa. Ok, gracias. Bueno, continuamos, con otros métodos, de control, de diferentes plagas. Yo le había hecho, una pregunta, a ustedes, Fernando, y también a Salvador, sobre, la ferormona. Hay distintos tipos, de ferormona, de acuerdo, la ferormona, la ferormona son, son, son sustancias, orgánicas, que producen los insectos, para atraer, normalmente, lo producen, en algunos casos, la mayor parte de la ferormona, la producen las hembras, para atraer los machos, en el proceso de reproducción, pero también, esta ferormona, pues, se produce, y se utilizan, como trampas, de ferormona, para, capturar, estos tipos de insectos. Eso, no llegaron a contestarme, pero me imagino, que, no haya dificultades, para conseguir también, ferormona, ahí, en ese caso, ustedes, y como son muy pequeñitas, las cantidades, no tengo, o elemento del precio, que pueda estar, pero, son muy pequeñas, las cantidades, que se utilizan, para, para estas, para estas trampas. Las trampas de ferormona, también se hacen, de igual forma, se hacen un recipiente, normalmente, y tomamos, eh, quizás, algunos recipientes, plásticos, más grandes, y se hacen, de igual forma, se coloca, el agua jabonosa, en el fondo, se le hacen, aperturas, a ese recipiente, plástico, por los laterales, y se va a colgar, en el centro, la trampa de ferormona, esa trampa de ferormona, la ferormona, viene a veces, en unos pequeños, eh, recipientes, plásticos, sellados, ¿no? Que, cuando usted lo destapa, pues, entonces, es que sale, se volatiliza, esa ferormona, y vienen, entonces, los, los insectos, ahí, y van a caer, en esa, en esa trampa, en esa agua jabonosa, ese es el, ese es el concepto, de la, de la trampa, de ferormona, atraer, al insecto, y que, se precipitan, y lo vamos a, a eliminar, en esa, en esa trampa, son muy eficientes, aquí, aquí, cuando pusimos, solamente, la polilla de la col, que es la putela silostela, o el textual de la batata, pero, hay otros, eh, o sea, hay ferormonas, para distintos tipos, de insectos, y se puede, eh, manejar, por la alta eficiencia, que tienen, por la disminución, que se hace, del porciento, de incidencia, de plaga, a partir de que, se elimina físicamente, eh, uno de los componentes, de hacer macho, la hebra, que, por lo general, es más, eh, las ferormonas, son más femeninas, o sea, de las hembras, que atraen a los, a los machos, pero ya digo, la trampa, después la vamos a poner, porque ya me di cuenta, de que no, aquí no, no estoy trabajando, con el material, que tiene la diapositiva, pero después, se lo vamos, se lo vamos a poner, para que vean, cómo es el manejo, de las trampas, mañana, pasamos, de nuevo, este material, muy rápido, para que vayan viendo, la diapositiva, de la trampa, porque, hice dos materiales, pero puse aquí, estoy trabajando, con el que no tiene, esa diapositiva, moteado, eh, al, bueno, la trampa de ferormona, también, ya decía, que no solamente, para esto, se puede utilizar, para otras plagas, si, consiguen la ferormona, específica, y el mecanismo, es el mismo, es una eliminación física, ahora, moteado del coho, ¿qué cosa es esto? Esto es para controlar, la, el gusano coho, y el maíz, y también, la centella, que es un gusanito, que viene, a la yuca, a la yema terminal, de la yuca, la penetra, por ahí, vemos como se seca, esa yema terminal, de la yuca, y cuando abrimos, adentro, hay un gusanito, una larva, pequeñita, blanca, eso que se llama, centella, de la yuca, y en ambos casos, hay un método físico, muy sencillo, para su control, método físico, y es utilizando, cuando se dice, el propio suelo, estamos hablando, de un suelo, arcilloso, lo más plástico posible, ese suelo, en forma de polvo, de polvillo, bien, triturado, pues, se motea, se deja caer, cuando vemos, que comienza, en el campo de maíz, aparecer algunas hojitas, ya, con, huequitos, que son, ahí viene el adulto, del cogollero, del maíz, que, que la espodóctora, flujiperla, viene, penetra, en el cogollo, de la planta, aun cuando ya, la planta está pequeña, cuando hay infecciones, desde temprano, hace mucho daño, porque está en crecimiento, en la planta, pues, penetra, y va a ponerle, el huevecillo, en el interior del cogollo, y ahí, eclosiona, y sale, un gusanito, que comienza a alimentarse, ahí, de ahí hacia abajo, de las hojas, más jóvenes, por eso, cuando vemos la planta de maíz, las hojas, van saliendo, y van saliendo, comidas, por la mitad, con hoyos, entonces, cuando, colocamos, fíjense, que es el polvito, de la encilla, nada más, ahí no se le pone, ningún otro producto, pues, se motea, se echa el puñadito, pequeño, ahí en el cogollo, no tiene que haber, ni riego, ni lluvia, con la propia humedad, del cerebro, esa arcilla, que es muy plástica, se humedece, en la superficie, y se sella, en la superficie, y eso, evita que pase, el oxígeno, y se asfixia, esa larva, que está, comiendo, en el interior, lo mismo pasa, con la yuca, en la yema terminal, de la yuca, dejamos caer, la empolvamos, con esa arcilla, y esa arcilla, va a obstruir, el orificio de entrada, de la larva, y por ahí, por donde entra el aire, que la mantiene viva, en el interior, y como obstruye, el edificio de entrada, de la larva, pues, muere la larva, dentro de la, de, de la pequeña ramita, de la, de la yuca, a eso, lo que se llama, moteado, y el producto, ya digo, un producto, más natural, no puedo ver, porque es, una arcilla, lo más plástica, posible, y bien triturada, bien finita, está claro, no hay duda, de cómo, de cómo hacer este, este moteado, porque son dos cultivos, que es muy común, ¿no? La yuca y el maíz, es muy común, en nuestro Caribe, que se utiliza como, como alimento, y sobre todo, digo en el Caribe, no solamente aquí, el maíz en México es, pero imagínense, aquí son miles y miles, de hectáreas, millones yo creo, de hectáreas, la que se cultiva de maíz, y todo es con, tecnología, agroquímica, bueno, podemos continuar, control de áfidos, mosca blanca, trit, lepidócter, aquí, hablamos ya, de preparar, bioplagicidas, y estos bioplagicidas, que pueden ser repelentes, y algunos, en algunos casos, pueden ser también, que vayan, a controlar, la plaga, por ingestión, como en el caso, del nin, por ejemplo, que, es un, es un bioplagicida, también, porque lo comen, los insectos, las larvas, sobre todo, y esto hace, que pierdan el apetito, que dejen de alimentarse, y mueren, pues se toman, los hóngaros, con propiedad bioquímica, en este caso, pusimos algunos ejemplos ahí, que en todos los casos, puede ser, las hojas, y con eso, se van a poner, a macerar, y me remito ya, a lo primero que vimos, de la maceración, se pueden triturar, y lo podemos macerar, como mínimo, 24 horas, de 24 a 72 horas, o que decimos, a 24 a 72 horas, porque hay algunos, que, el proceso de maceración, es más largo, y, como sabemos, cuando terminó, el proceso de maceración, cuando deja, de producir espuma, cuando lo ponemos, lo revolvemos, hacemos el macerado, lo ponemos en un recipiente, puede ser, en una, tanqueta, de esta plástica, de 20 litros, pues vamos a poner, para 20 litros, con una tanqueta de 20 litros, vamos a poner alrededor de 2, de unas 3 o 4 libras, de, de la biomasa esta, bien triturada, bien macerada, la llenamos con agua, no aclorada, con agua, revolvemos bien, le ponemos arriba, una telita, esto es aeróbico, esto no es anaeróbico, o sea que, puede haber intercambio gaseoso, y vamos a ver que, eh, enseguida empieza a emitir, una espuma, en un proceso de fermentación, que emite una espuma, cuando deja, de fermentar, cuando ya esa espuma, deja de, de aparecer, quiere decir que, todo el proceso de fermentación, ha concluido, en algunos casos, siempre va a ser después, de 24 horas, en algunos casos, necesita, 3, 4 días, para que, desaparezca esa espuma, para que deje, de fermentar, y cuando dejo de fermentar, bueno, pues se filtra, y vamos, a hacer una dilución, que, va a tener, como máximo, 25%, quiere decir, una parte, en 3 de agua, pero puede ser, desde el 12 al 25%, o sea, puede ser, desde una parte, en 11 partes de agua, o sea, usted toma un recipiente cualquiera, uno de estos, en 3 de estos, ya eso da un 25%, y uno de estos, en 11, da un 12%, disculpen, uno en 6, y uno en, uno en 3, y uno en 5, eso queda 12 o 25, porque si lo ponemos, en 12, lo que estamos haciendo, es un 6%, y con esas concentraciones, del 12 al 25%, se aplica, cuando se aplican, las concentraciones, más diluidas, cuando pretendemos, que su efecto, sea repelente, cuando se aplican, las concentraciones, las diluciones, más concentradas, cuando está presente, la plaga, y queremos, que su efecto, sea de control, de plaga, ese método, lo vamos a ver, adelante, muchas más veces, porque vamos a ver, ya la preparación, de bioplaicidas, bueno, específicos, lo vamos a ver, muchas más veces, un poco más adelante, está claro, cómo se hacen, estos biopreparados, estos biopfermentados, repito, vamos a dar después, una gama, que tenemos, más de 20 y pico, 30 variedades, de especies vegetales, que lo vamos a dar, más adelante, que sirven todas, para controlar, distintos tipos, de plagas, en distintos cultivos, y, el fundamental método, de preparación, es este tipo, de macerado, Medardo, si puedes aclarar, si estos, se pueden almacenar, y por cuánto tiempo, los podemos almacenar, si, estos, estos son elementos activos, generalmente volátiles, por tanto, no se recomienda, almacenarlos, más de 7 o 10 días, o sea, esto normalmente, ustedes lo hacen, en su, en su, escenario productivo, y lo hacen para, eh, cuál es el sistema, voy a hablar de un sistema, práctico que tenemos, y lo tenemos aquí también, lo hemos hecho aquí, con los estudiantes, lo preparamos el viernes, y lo vamos a comenzar a usar, de lunes a viernes, el viernes, si nos quedó alguno, eso lo eliminamos, y volvemos a montar, la preparación, y lo, lo dejamos preparando, viernes, sábado, y domingo, y el lunes lo usamos, lunes, martes, miércoles, jueves, y podemos usar el viernes también, ese, y ese es el sistema que tenemos, ahora bien, esto, no hay que estar constantemente, aplicando los cultivos, acuérdense que, manejo agroecológico de plaga, el elemento esencial, primario que se hace, es la observación del área, es el muestreo, es recoger la información, por eso pusimos, dentro de los primeros elementos, es recoger la información, de qué cosa, está interactuando con nuestro cultivo, por eso ponemos las trampas de colores, por eso es la observación, diaria, el recorrido, para ver, qué tipo de insectos, de forma viva, está interactuando ahí, y a partir, de que, detectamos, que comienza, a aparecer, algún insecto, que puede convertirse en plaga, fíjense que no es plaga, puede convertirse en plaga, pues, comenzamos entonces, a hacer aplicaciones, repelentes, en primer lugar, si, el efecto de repelencia, no, resuelve el problema, y se establece, algún, como plaga, después, más adelante, vamos a ver también, el muestreo, que podemos hacer, y cómo determinar, en un cultivo, ese porciento de incidencia, que podemos determinarlo ya como plaga, pues, cuando aparece como plaga, pues, entonces, pasamos, al ciclo, del tratamiento, de la plaga como tal, por eso que decimos, que no es que esto, todos los días, tenemos que estarlo preparando, y todos los días, tenemos que aplicarlo, no, lo vamos a aplicar, en ciclos, el ciclo menor, es de tres días, pero cuando actuamos, o lo vamos a aplicar, como repelente, pues la aplicación, como repelente, la hacemos de siete, a quince días, hacemos estas aplicaciones, a los cultivos, y, también, cuando hacemos aplicaciones, vamos a seguir haciendo observaciones, vamos a seguir con el muestreo, para ver, qué efecto puede tener, y ver si tengo que reducir el ciclo, o ver, cuándo puedo dejar de aplicarlo, estos, estos productos, como son, también, a partir de sustancias orgánicas, o sea, porque son a partir de plantas, pues, en muchos casos, no solamente tienen una acción, de control de plaga, sino que tienen, algunas ausinas, iberilinas, ácidos orgánicos, que actúan, como estimulantes, de desarrollo, vegetativo, generalmente, por lo tanto, también le hacen un efecto, positivo, a los cultivos, pero, no es bueno, hacer tampoco, un abuso de ellos, de estarlo aplicando, sistemáticamente, si no se requiere, como tal, porque su efecto, su función, fundamental, es, formar parte, del sistema, del manejo agroecológico, de plaga, no sé, hay alguna otra pregunta, por ahora, no, hay un par de preguntas ahí, pero, quiero aclararlas, antes de hacértelas, porque, yo no las entiendo muy bien, así que, en cuanto las aclare, pues, te dejo saber, ¿de acuerdo? ¿Cómo controlamos, nematodos? Primero, debemos, eh, tener claro, cuando están presentes, los nematodos, en el cultivo, hay cultivos, que son muy propensos, a los nematodos, y en algunos casos, hacen mucho daño, por ejemplo, suelos, con alta infectación, de nematodos, hacen mucho daño, al plato, a las musasias, con que estos nematodos, son pequeñas, pequeños gusanitos, lombricillas, microscópicas, a veces, que penetran, en las raíces, ahí se van, haciendo nódulos, y se van alimentando, de la planta, y van, a disminuir, el nivel, de absorción, de nutrientes, de la planta, y también van, a propiciar, una asociación, también, con enfermedades fungosas, cuando penetran hematodos, hacen un daño físico, por ahí penetran las esporas, de los hongos, y vienen pudriciones fungosas, pues, asociadas, al ataque de nematodos, y pueden ser muy dañinos, pueden presentarse, en cultivos, de, por ejemplo, en el propio tomate, pueden presentarse, en raíces, también, como en, por ejemplo, la zanahoria, hay plantas, que son indicadoras, y que son tolerantes, al efecto, de los nematodos, en este caso, el melodiogin incógnita, que es un nematodos muy común, y que la podemos utilizar, como plantas indicadoras, y estoy hablando, en este caso, de la lechuga, podemos, la lechuga, cuando la sembramos, de trasplante, como es lógico, pues, y la vamos a, le vamos a dar, un ciclo corto, un ciclo, menos de 30 días, como planta indicadora, después, podemos sacar, la lechuga, con toda la risófera, o sea, que no, alamos la lechuga, sino que, sacamos, todo el área, de la raíz, con una pequeña palita, la ponemos, introducimos, en agua, no la sacudimos, para que no pierda, tampoco la introducimos, en un recipiente, con agua, para que, se precipite, se decante, toda la parte sólida, y después, vamos a observar, la raíz de la lechuga, y vamos a ver, los nódulos, que pueden haber, en la raíz de la lechuga, si hay pequeños nódulos, eso es, nemátodos, porque la lechuga, si fuera una solanácea, disculpe, decir una, si fuera una leguminosa, pues, podría ser, nódulos de nemátodos, o de bacterias nitrificantes, y después, más adelante, vamos a ver, en manejo agroecológico, más adelante, vamos a ver la diapositiva, la diferencia, los nódulos, de nemátodos, son, esas pequeñas protuberancias, que aparecen, en la raíz, si la cortamos, con un elemento fino, la cortamos al medio, son, blancos por dentro, y los nódulos, de las bacterias nitrificantes, son, rosados, de color rosa, así, medio rojitos, por dentro, es una diferencia, entre nódulos, de bacterias nitrificantes, y de nemátodos, porque, repito, en el caso de la reguminosa, pueden aparecer, asociados a la raíz, unos y otros, pues, la lechuga, la podemos sembrar, como una planta indicadora, y los nemátodos, pueden hacer, bastante daño, ¿cómo podemos controlarlo? Bueno, un control de nemátodos, puede ser, la solarización, eso quiere decir, que hacemos un proceso, de preparación de suelo, le vamos a colocar, en la superficie, un polietileno, transparente, o sea, hacemos un proceso, un suelo que esté suelto, movido, se hace, una, un riego, se garantiza la humedad del suelo, se coloca, entonces, un, un plástico, transparente, lo vamos a sellar, en todos los bordes, con el mismo suelo, y ahí, esa humedad, con esa temperatura, radiación solar, pues, esa, eh, actividad, de microbiana, que hay en el suelo, además, con el propio vapor, del agua, que se está reciclando, porque se convierte en vapor, por las temperaturas, pero no se volatiliza, totalmente, porque está cubierto, por un plástico, pues, tiene una acción, microbiana, que va a disminuir, la concentración, de, de nematodos, y eso, pues, ponemos la planta indicadora, vamos a ver el porciento, de infectación de nematodos, que lo vamos a ver, más adelante también, como determinamos ese porciento, hacemos el proceso de solarización, volvemos, a poner una planta indicadora, y vamos a ver, en qué grado, nos disminuye, la, concentración, de nematodos, en el suelo, con ese proceso, de solarización, vamos a ver después, una biofumigación, que también tiene, este efecto, contra nematodos, pero también, contra otros patógenos, del suelo. Control de bacterias, hongos, nematodos, hacia adelante, perdón, ahora sí tengo, las preguntas un poco más claras, la pregunta de Wanda Flores, es, que a ella le dijeron, que se puede usar el jabón de potasa, jabón de potasa, para el control de áfidos, mosca blanca, y nematodos, dice, si, si tú has oído, este jabón de potasa, y si, y si se puede usar. es muy común, en la agricultura, y también, estos productos, lo vamos a ver más adelante, también, como componente, el jabón potasio, que, si se usa, para, para el control, de, de algunas, de algunas plagas, repito, lo vamos a ver, en, en el día de hoy, o de mañana, vamos a llegar a algunos, biopreparados, que utilizamos, el jabón potasio, también, ok, y Wanda también, un momento, este, este que estamos hablando, de ponerle, en el fondo de la botella, es agua jabonosa, porque agua jabonosa, porque aumenta la tensión, superficial, y el insecto que cae ahí, ahí se queda, o sea que este, no estamos hablando, de jabón potásico, de agua jabonosa, puede ser un jabón líquido, que lo ponemos, un poquito en agua, y lo revolvemos, y es el que ponemos, para estas trampas, en el fondo de la botella, pero el jabón potásico, si se aplica ya, se espera, a los cultivos, lo aplicamos, en combinaciones, con otros productos, como parte de, de, el manejo, o sea de los bioinsumos, para el manejo agroecológico, del planeta. Ok, si adelante. La otra era, aquí en la diapositiva, debajo del control, de áfidos, se toman, órganos de plantas, con propiedades bioquímicas, como nim, ajo, cebolla, y tajetes, preguntan, ¿qué son tajetes? Es que puse el nombre, bueno, es que es el nombre científico, el tajete es la flota de muertos, el marigol. Ah, ok, el marigol, perfecto, 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 ok, y entonces, Johanny Santiago, pregunta, sobre el nim, que él está tratando de controlar, el gusano verde, y la mosca blanca, y la esperanza, en tomates, pimientos, y, y cebollas, y cebollas, él pregunta, que con qué frecuencia, lo puede usar el nim. Bueno, yo, esa pregunta, no la voy a contestar ahora, porque es que vamos a seguir más adelante, vamos a ver los productos del nim, y vamos a ver específicamente, para esos cultivos, para solanáceas, qué manejo se hace, para distintas plagias oanáceas, y va a quedar totalmente, contestada la pregunta. Perfecto, seguimos con otras preguntas, Meardo, José García, pregunta, ¿cómo salvamos, los nemátodos buenos? Bueno, evidentemente, hay nemátodos buenos, en el suelo, estamos hablando, digamos, algunos se establecen en el suelo, y otros lo aplicamos, un medio de control biológico, hay un nemátodo muy activo, para el control de larva, el heteroraptitis bacteriófag, que es un nemátodo también, que parasita a la larva, y se puede reproducir, lo vamos a ver también, un poco más adelante, pero normalmente, cuando hay, cuando hay, una infección, de nemátodo, como un suelo está infectado, de nemátodo, estos nemátodos son, los perjudiciales, son los que hacen daño, normalmente, el que más abunda, son estos nemátodos de agalla, que forman esos nódulos, en la raíz, y, en ese caso, aplicamos, estos métodos, de control de nemátodos, la solarización, y la biofumigación, porque, hay el costo-beneficio, o sea, el daño que pueda, este medio de control, el daño que pueda aplicarle, o que pueda incidir, sobre los, microorganismos benéficos, podemos restituirlo después, sin embargo, estos métodos, los van a controlar, entonces, los, microorganismos, o nemátodos, en este caso, que, se han convertido, en plaga, por eso, es que se aplica, esto, quiere decir, cómo salvar, no, no lo vamos a salvar, cuando aplicamos esto, no lo salvamos, lo que sucede, es que, aplicamos, estos medios, cuando ya, se ha convertido, en una plaga, que está limitando, nuestras producciones agrícolas, este tipo de nemátodos, y hay que controlarlo, con tal, ahora, cuando veamos la solarización, que me parece que está en la otra diapositiva, pues vamos a ver también, cómo después de aplicar, este sistema, de, no solarización, sino de biofumigación, pues hacemos una restitución, de microcalismos benéficos al suelo, va a estar contestada esa pregunta, mejor todavía, cuando veamos la otra diapositiva. Perfecto, la otra, la otra pregunta, también es sobre esto, me voy a esperar, a ver si la contestas, con la próxima diapositiva, y si no, pues, te interrumpo otra vez, para hacértela. De acuerdo. Gracias. Pues, seguimos entonces. un método práctico, para controlar bacterias, hongos, también nemátodos, y, malas hierbas, plantas albeis, he puesto aquí, plantas albeis, y no malas hierbas. Bueno, pues, aquí tenemos un producto, que es muy natural, la orina de vacuno, puse vacuno, pero puede ser la orina humana, también. Y a veces, es más fácil, recolectar la orina humana, que la orina de vacuno. Sobre todo, cuando tenemos los baños secos, con posteros, que se separan, las heces fecales sólidas, con la orina, pues, podemos utilizar esa orina. Pero también, y repito, lo estamos haciendo aquí, en los baños normales, ahí en el misitorio ese, lo conectamos con una tanqueta, con una cubeta, y recogemos la orina humana, que también sirve, no solamente para el control, sino también sirve como biofertilizante, porque la orina humana tiene, entre un 12 y un 15% de urea. La vacuna tiene, entre un 17 a un 19, casi 20% de urea. Y es una urea natural. Y esa orina, lo podemos, lo vamos a ver después, me parece, sí más adelante, en el curso de, me parece, sí, el de, de hortalizas. Pues vamos a ver también, un biofertilizante, que lo vamos a producir, a partir de orina. Pero en este caso, la vamos a manejar, en función del control, de, de estas plagas. Pues, se recoge, en un frasco cerrado, se deja reposar, como mínimo 72 horas, y se va a diluir, en una proporción, que está, entre 1 y un 3%, y se va a aplicar, en esa dilución, cada 15 días. Dos veces al mes, se aplica, a los cultivos, de forma foliar. No debe aplicarse, en hortalizas, de hojas, lechugas, acelgas, espinacas, no se aplica, en hortalizas de hojas. Se aplica, en todos los otros, cultivos, se puede aplicar, en frutales. No se aplica, cuando comienza, el periodo de floración, en ningún cultivo, tomate, o cualquier hortaliza, incluyendo frutales. No tiene solamente, un efecto, sobre bacterias, y hongos, sino por el contenido, está en el último, en el último renglón de abajo. Por ese contenido, es que también utilizamos, como biofertilizantes, porque tiene un alto contenido, de potasio, cloro, acil, azufre, nitrógeno, fenoles, ácidos orgánicos, que todos son estimulantes, para el desarrollo vegetativo. Déjenme decirles, que nosotros montamos aquí, hace ya más de un año, bueno, tenemos que montar hace tres años, pero hace más de un año, montamos precisamente, con diluciones de orina, y eso, es lo único, que hemos puesto, a un grupo de hortalizas, para su desarrollo, y también a frutales, y hemos sustituido totalmente, cualquier otra fertilización nitrogenada, solamente utilizando, la orina, en este caso, humana. Aunque también tenemos, un área pecuaria aquí, hemos utilizado las dos, pero es más fácil, reconectar la, la orina humana, que la de vacuno. Entonces, hemos sustituido, totalmente, la fertilización, nitrogenada, por la orina. La incorporamos, al sistema de riego, y lo utilizamos también, y lo utilizamos también, vía foliar. y lo utilizamos, la orina humana, la orina humana, la orina humana, la orina humana, porque, el exceso, siempre hay, el sistema de, el sistema de evacuación, de los excesos, que puede tener nuestro organismo, pues, sale, en la exudación, en el sudor, en la saliva, en la orina, pues, están presentes. O sea, que no, personas que estén, con tratamiento de antibióticos, no utilizamos, la orina, porque en ese caso, puede ser contraproducente, sobre todo, cuando lo utilizamos, eh, en aplicaciones al suelo. Podemos continuar. Hay otra pregunta, que si puede usarse, la orina humana, en una composta, que está en proceso. O sea, si ya estamos haciendo una composta, si podemos, eh, amendarla, añadir la orina. Totalmente. Podemos diluirla, a la mitad, al 50%, o pueda esperejársela, directamente, y ponerle agua, ¿no? Pero sí, le incorpora, todos estos minerales, pero además, como también tiene, una concentración, determinada, de ácidos, acelera el proceso, de compostaje, y mejora, la, eh, la composición mineral, del compost, entre un 10, y hasta un 15%. Cuando aplicamos, orina, humana, o vacuna, o de cualquier otro animal. cuando se lo aplicamos al compost. ¿En qué momento se lo aplicamos? No constantemente, pero sobre todo, en el proceso de montaje del compost, y después, en los dos o tres primeros riegos, que se le efectúan a la cama del compost, se puede hacer con una mezcla de orina, y sí, le, le confiere, eh, eh, mayor concentración, de minerales, al compost. No solamente minerales, también, como ven ahí, ácidos, eh, índolo acético, fenoles, eh, otras, eh, otros componentes, que, todos, van a formar parte, de, primero, de la nutrición, de los microorganismos, que están descomponiendo, ese compost, de esa, de ese complejo microbiano, que está interactuando con el compost, pues también forma parte, de esos minerales de esas, y también, pues de minerales, que en forma soluble, van a estar presentes, en el resultado final, en el abono cano. Muy buena la pregunta, sí, se puede incorporar, y siempre que sea posible, lo pueden hacer. Perfecto, y también seguimos con la orina. Eh, ¿cuáles hortalizas se puede aplicar la orina? Por ejemplo, se le puede aplicar a la calabaza, al maíz, o las habichuelas. A todos se le puede aplicar. Y en el caso de, de los, de las hortalizas de hoja, o sea, cuando hablamos de hortalizas, todas las hortalizas tienen hoja, pero cuando hablamos de hortalizas de hoja, es que el fruto agrícola, el que vamos a consumir, es la hoja, la ceca, lechuga, el pinaca, pues lo que se hace, es que no se le hace a aplicaciones foliares, pero sí, en el Fertirriego. Y a aplicaciones foliares, se le puede hacer, en los, en el, en el primer tercio, de desarrollo del cultivo. Después, ¿qué pasó? Ese tercio, desarrollo del cultivo, los otros dos tercios, no se hacen aplicaciones foliares, pero sí se le puede hacer aplicaciones, en el Fertirriego. Toca, yo creo que estamos, Medardo, gracias. Eso lo que quiere decir es que, pues, no hay que tirar la orina, hay que, depositarla, en un lugar, para, emplearla, sea, para el control, de esta, de esta plaga, o, por el efecto, tan positivo que tiene, como, eh, biofertilizante. Bueno, seguimos, y llegamos al término de biofumigación. La biofumigación. Biofumigación, o sea, una fumigación biológica. Vamos a utilizar como fumigante, como un elemento natural, que se depende de, de vegetales también. Ahora, esta biofumigación, se utiliza para controlar patógenos del suelo, hongo, bacterias, hemáticos, o sea, prácticamente toda la forma, debida del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Por eso decía que aquí, vamos a contestar un poquito mejor la pregunta, necesariamente, ¿qué quiere decir esto? Que, aquí, con la biofumigación, vamos a controlar a los buenos y los humanos, cuando aplicamos biofumigante, pues disminuimos la concentración biológica del suelo, de microorganismos deficientes del suelo, de microorganismos positivos. Y cuando, entonces tenemos que hacer una buena determinación, en este momento vamos a aplicar biofumigación, cuando ya no nos queda más remedio, cuando hay un grado de infectación, de hongo, de suelo, de bacterias, de hemáticos, que está limitando la producción. En este momento, entonces, que tendríamos que aplicar biofumigación, porque tengo la posibilidad de restituir, después que termine el efecto fumigante, de restituir la biótica del suelo. Y entonces, ahí me va a controlar, a la placa, va a disminuir, donde lo tenemos benéficos, pero tengo la posibilidad de restituir. Y consiste, entonces, incorporar los suelos, las sustancias resultantes de la descomposición, de plantas. ¿Qué tipo de plantas? Normalmente, crucíferas. Brócoli, col, coliflor, todas esas familias, las crucíferas, son las que utilizamos, para incorporar el suelo. ¿Por qué las crucíferas? Porque son las que, en su degradación, generan mayor cantidad de gases, y dentro de ellos, gases como el metano, y otros gases, que tienen efecto, pues, el biófígate. Sí, me va a hacer una pregunta. De momento, te estamos escuchando un poco, entrecortado. No, no entrecortado, sino que como distorsionaba tu voz, pero, ya ahorita al final se arregló. Así que, seguimos. Si no, te dejo saber, y tal vez, tomamos un, una pausa, desconecto todo, y lo volvemos a conectar. Pero vamos a seguir por ahora, porque ya al final, se estaba escuchando mejor. Si no, pues, hacemos esa pausa. Te dejo saber. De acuerdo. Bueno, continuamos con el método, de vivo fumigación. Ya decimos, cuáles son las especies vegetales, que fundamentalmente, podemos utilizar. También, vamos a utilizar, el ejemplo, el sol, el resto de vegetales, del sol, pero sobre todo, el sol, cuando está, en el cuerpo verde, porque también tiene, productos que son, biofumigantes, en su descomposición. ¿Cómo lo hacemos? Incorporamos, los restos de cosecha, no quiere decir, que usted tenga un cultivo, de col, de brócoli, de coliflor, y lo va a, cuando cosechó, la parte comestible, el resto, de las hojas, de la cosecha, vamos a tratar, de triturarlas bien, y las vamos, a incorporar, al suelo, con, un, el suelo, con una buena humedad, suelo que tenga, por encima del 80% de humedad, lo incorporamos, lo mezclamos, con, la primer capa, unos 20 centímetros de suelo, de profundidad de suelo, ahí mezclamos, esos restos vegetales, hacemos lo mismo, aplicamos un riego, lo mismo, de la, del tratamiento, de la solarización, colocamos, un plástico, lo sellamos, en todos sus extremos, con el mismo suelo, en todos sus bordes, o sea, que no se, escapen los gases, y vamos a dejar, ese proceso, de descomposición microbiana, de degradación, de esa biomasa, que pusimos ahí, por, un tiempo, de tres a cuatro semanas, ahí se van a generar, esos gases, que van a interactuar, en ese suelo, que el suelo, a medida que va, perdiendo la humedad, se va secando el suelo, pues, los gases van a ir ocupando, esos polos, que quedan libres, en el suelo de agua, no va a ir ocupando los gases, y, esos gases, pues, van a hacer, ese efecto, de, disminuir, la, la concentración, de patógenos, pero, como habíamos dicho también, con la biofumigación, se, va a disminuir, la concentración, de microcalismos, benéficos del suelo, por eso, una vez que terminemos, que se quite, el plástico, se hace, una preparación, ligera, de la superficie del suelo, para oxigenar el suelo, para ventilarlo, y a continuación, le vamos a hacer, aplicaciones, le vamos a hacer, tres, o cuatro, aplicaciones, de, microorganismos benéficos, ¿qué cosa? Té de compost, o bocacha, líquido, en diluciones, al 25%, se lo asperjamos al suelo, se lo aplicamos al suelo, ahí estamos restituyendo, los microorganismos benéficos, que van a seguir interactuando, con la materia orgánica del suelo, para suelo, que es un área, que usted tiene en la finca, que lo va a dejar, meses, pues una forma de, controlar también, patógenos del suelo, es haciéndole, aplicaciones, de, estiércoles frescos, aquí no tiene que estar, descompuesto el estiércoles, puede ser estiércoles frescos, mezclándolo también, en, los primeros 20 centímetros del suelo, hacemos la aplicación de estiércol, le hacemos la primera, el pase de un tíler, o un agrado de púa, para incorporarlo, al suelo, y lo dejamos, como mínimo, tres meses, porque acuérdense, estamos hablando de estiércol fresco, ácidos orgánicos, descomposición microbiana, alta temperatura, y un efecto, de control, de microorganismos del suelo, que también, va a actuar, sobre, la, microflora, flora, y fauna, benéfica del suelo, pero que también, de forma natural, después se va a restituir, por eso se deja como mínimo, de 90 días, de 90 a 120 días, y después se hacen las labores, de preparación del suelo, y el cultivo como tal, pero, esto, método, ya como ustedes ven, de biofumigación, es para patógenos del suelo, y en todo caso, siempre que se aplica una biofumigación, después, debemos hacer la restitución, de los microorganismos benéficos del suelo, aplicando, ya decíamos, té de compost, o bocachi líquido, para, restituir, toda la biótica, que fue afectada, por el efecto, biofumigante, no sé, si tienen alguna pregunta, sobre biofumigación, ¿hay alguna pregunta acá? No, estamos bien, Medardo, adelante, bueno, perdón, hay una pregunta, me entró ahora, si adelante, pregunta Wanda Flores, si puede aplicar, esta biofumigación, en suelos que no han sido sembrados, e inclusive, si todavía no hemos identificado, ningún patógeno, no, porque la biofumigación, es para controlar, patógenos del suelo, si no saben, si el suelo no ha sido cultivado, si no tienes una información, de que el suelo tiene patógenos, si aplicas la biofumigación, lo que vas a hacer, es que vas a reducir, los microorganismos benéficos del suelo, y eso no es bueno, o sea que la biofumigación, es un mecanismo de control, de patógenos, y se aplica cuando, tenemos la certeza, de que tenemos ahí, hongos, bacterias, nematos, que están interactuando, y que están limitando, los potenciales productivos, de ese suelo, ahí es donde, aplicamos la biofumigación, porque, la biofumigación, repito, es para, disminuir, la concentración, biótica del suelo, de elementos vivos del suelo, negativos, y positivos, o sea, plagas, pero benéficos también, si no hay plagas, si no tenemos información, de que hay plagas, como va a aplicar una biofumigación, que lo que nos va a hacer es, pues, afectarnos, la biótica, los microorganismos benéficos del suelo, o sea, se aplica, como un mecanismo, de control, de plagas, del suelo, continuamos entonces, vamos a entrar ya, en algunos bioplagicidas, específicos, ¿no? Un bioplagicida, que hemos llamado, EM5, ¿por qué EM5? porque habíamos hecho ya, cuatro anteriores, ¿no? por eso fuimos, ahora, esta es una mezcla, de, el EM1, y el EM1, es el concentrado, de microorganismos, que vimos, en el manejo aerológico, de suelo, cuando vimos la producción, del bocachi líquido, vimos la, cómo se producía, esta concentración, que es precisamente, el bocachi líquido, es también, el té de compost, que lo vamos a ver, un poquito después, pero en aquel momento, explicamos que, de la igual forma, que se hacía, el bocachi líquido, se hacía, el té de compost, en uno utilizamos, el, como inócuo, el bocachi, y en otro, utilizamos el compost, pero, la tecnología, es la misma, entonces, EM1, eso es, el bocachi líquido, hacemos una mezcla, de, o sea, cuando se produce, el bocachi líquido, vimos, la producción del EM1, que es, el inócuo, para producir el bocachi líquido, hacemos una mezcla, de SM1, con, melaza, con vinagre, con aguardiente, y con agua, se pone en un proceso, de fermentación, anaeróbica, sellado, con, el extractor, de, de gases, entre 25, 30, a 35 días, dependencia, de la temperatura ambiente, y, puede también, añadirse, algunas plantas, a este proceso, algunas plantas, con propiedades, también, como puede ser, la masa verde, del ajo, de, de, de algunas solanáceas, del ajo, de la cebolla, puede ser el tajé, también el marigol, se le puede, en ese proceso de fermentación, a ese contenedor, se le puede añadir, esa, esa masa verde, y se hace, todo un proceso, de fermentación, anaeróbica, aquí tienen, cómo se hace, la preparación, aquí tomamos, un recipiente, de 60 litros, la concentración, o sea, la cantidad, que se le añade, del bocachi, 10 kilogramos, estamos hablando ahí, de alrededor, de unas 25 libras, la cantidad, de melaza, que se le, que se le añade, disuelta en agua, vinagre, un litro, con un litro, de aguardiente, de caña, un kilogramo, en este caso, de masa verde, ya sea, de ají, ya sea, de ajo, ya sea, del propio marigol, puede sustituirse, también, por tres o cuatro, cabezas, ya de ajo, bien, bien triturada, se hermetiza, todo esto, se revuelve, el proceso, de fermentación, aeróbica, que vimos, en el curso anterior, de manejo, recorrer, de suelo, en el recipiente, hermetizado totalmente, dejándole, alrededor de unos, 15 centímetros, arriba, como cámara de gas, interconectado, con una manguerita, con una botella, llena de agua, para que salgan los gases, y no penetre el aire, y se deja, en ese periodo, ya decimos, de 25 a 30, 35 días, si es periodo, de invierno, temperaturas más bajas, en un lugar sombreado, una vez concluida, la fermentación, cuando hemos observado, que ya no hay, emisión de gases, hacia afuera, no vemos un burbujeo, en la botellita, que tenemos, conectada a la manguera, pues, quiere decir, que, está listo, sacamos el producto, lo filtramos, y se puede almacenar, en recipientes, como es lógico, líquido, digo limpios, bien limpios, en lugares, oscuros, en la hora de irradición solar, de baja temperatura, lugares frescos, y ese recipiente, digo, ese, el repelente, porque es un producto, fundamentalmente, para repeler, se aplica, a cualquier tipo, de cultivo, no solo, actúa, como repelente, de diversas plagas, sino también, actúa, como estimulante, del desarrollo vegetativo, le incorpora, muchos ácidos orgánicos, ausinas, que estimulan, desarrollo vegetativo, y que también, estimulan, el rebrote, que estimulan, el brote, de la yema floral, pero, que no, debe aplicarse, cuando comienza, el brote, de la yema floral, se hace, previo, él estimula, los mecanismos, de la planta, para incitar, el rebrote, de la yema, o el brote, de la yema floral, pero ya, cuando comienza, la floración, no se debe aplicar, por lo mismo, que hemos dicho, otros productos, estos productos, que estimulan, desarrollo vegetativo, cuando la planta, pone en función, del desarrollo vegetativo, todo el potencial, de nutrición, eso quiere decir, que va a disminuir, la floración, y el cuaje, de la floración, si nosotros, hacemos una aplicación, de un fertilizante foliar, que estimula, desarrollo vegetativo, cuando comienza, la floración, va a disminuir, la floración, porque la planta, va a traslocar, sus nutrientes, hacia el desarrollo foliar, por eso es que, ningún fertilizante foliar, que estimule, desarrollo vegetativo, se aplica, en periodos de floración, ese es el uso, y, la aplicación foliar, en diluciones, ya decimos, de un 12, a un 25%, asperejándose, los cultivos, los ciclos, se puede hacer, cada 15, cada 3 semanas, mensual, independencia, de lo que, observemos, y, en función, de que esté, si lo queremos hacer, para estimular, la plantación, en proceso, de desarrollo, de la plantación, lo hacemos, en ciclos más cortos, si lo queremos hacer, como, repelente, de algunas plagas, tenemos que observar, cómo se están desarrollando, esas plagas, y entonces, ver en qué momento, lo aplicamos, y en qué ciclo, está, sobre este, bioplagicida, se entiende, cómo prepararlo, hay alguna pregunta, no hay ninguna pregunta, me ardo, todo bien, cómo controlamos, hongos foliares, hongos de las hojas, cómo controlarlo, bueno, el oidio, esto es, llamado, cenicilla, esas son las hojas, que vemos, con una cenicita blanca, arriba, que se van cubriendo, y puede ser, las cucumbitas, se aparece mucho, en el pepino, en el midium, el oidio, aparece mucho, en el pepino, también, en la solanacea, en el tomate, puede ser, en el ají, en el pimiento, que medio de control, tenemos, miren, que producto, que está, que es muy común, la leche, cruda de vaca, pero fíjense, leche cruda, no despastorizada, descremada, leche cruda, de vaca, se hacen aplicaciones, preventivas, foliares, con esa concentración, una dilución, que puede ser, desde un 10, hasta un 20%, y se hacen, aplicaciones foliares, hay que decir, que la leche, no solamente, va a controlar, sino que la leche, también tiene, elementos, orgánicos, muy importantes, y muy estimulantes, para desarrollo, vegetativo, y para estimular, las funciones, generales, de los vegetales, o sea, que se puede utilizar, la leche, en función, del control, de estos hongos, como un medio, biológico, para otros, hongos foliares, pues también, podemos utilizar, el té de composto, que es una concentración, ya lo hemos dicho, de los microorganismos, que, eh, participan, en el proceso, de descomposición, de la materia orgánica, y que tienen, una acción, fungicida, ¿cómo vamos a producir, ese, ese té de composto? Lo vamos a ver, ahora a continuación, ahora, el té de composto, se puede aplicar, directamente, a las hojas, siempre se hace, en una dilución, alrededor de un 12, a un 25%, se puede aplicar, eh, al suelo, en la fertilización, si no tiene fertilización, lo que tiene, unos canteros, lo que tiene, en la casa, en el patio de la casa, una pequeña parcela, unos canteros, de hortalizas, pues puede poner, una parte, un litro, una parte, de té de composto, con tres partes de agua, en una regadera, o lo que sea, y se las perjan, al suelo, si ya tiene, sistema de riego, localizado, por entonces, va a ser una proporción, se ponen 200 litros, por hectárea, estamos hablando, en ese caso, de unos 80 litros, por cuerda, entre 70, 80 litros, por cuerda, se mezcla, en el sistema, de fertilización, y se aplica, por vía, por la vía, de fertilización, al suelo, la importancia, del té de composto, bueno, y ven, la concentración, que tienen, de microorganismos, ese té de composto, como van, esos son los mismos, microorganismos, que intervienen, en la descomposición, de la materia orgánica, pero microorganismos, que también, hacen una competencia, para controlar, estos hongos foliares, por eso, que tienen, esa acción fungicida, y los beneficios, del té de composto, aquí lo tienen, ¿no? estimula, todo el crecimiento, de la planta, estimula, el rendimiento, estimula, el desarrollo, foliar, estimula, el desarrollo, también, radical, de la planta, al fortalecer, todo el mecanismo, al fortalecer la planta, tener mejor salud vegetal, pues, evidentemente, eso hace que, la planta sea más sana, y que tenga mejores condiciones, para enfrentar, cualquier tipo, de enfermedad, mejor la economía del agua, ¿qué quiere decir eso? Que cuando aplicamos, estos microorganismos, al suelo, y no solamente, esos microorganismos, ahí también, hay ácidos orgánicos, hay aglucinas, hiberlinas, esto hace, que, la absorción, de agua, por la planta, sea más eficiente, pero también, aumenta, los microorganismos, al suelo, aumentan la concentración, de nutrientes, en el agua, o sea, que esa solución del suelo, que es lo que toma, las plantas por las raíces, está más concentrada, con nutrientes, por tanto, la planta, absorbiendo menos cantidad de agua, tiene mayor cantidad de nutrientes, eso es, por eso se dice, que mejora la economía del agua, porque la solución del suelo, es más concentrada, es más nutritiva, y eso hace más eficiente, el sistema de nutrición vegetal. Y como es lógico, estamos aplicando, esa enorme cantidad de microorganismos, pues estamos, incrementando, la biótica del suelo. Estamos, aumentando, los microorganismos, que van a descomponer, los nutrientes, y ponerlos a disposición, de la planta, y los microorganismos, también, que van a tener, un efecto, controlador, con muchas, también, plagas, del suelo. Este, como ustedes ven, son medios naturales, para controlar, hongos foliares, hongos del sistema, foliar, pero también, sirve para estimular, el desarrollo, de los microorganismos, del suelo, y el desarrollo, de la biótica, del suelo. Sí, adelante. Sí, tengo un par de preguntas, Mardo, la primera, es de Jorge, y él pregunta, si el té de compost, también se puede usar, de manera preventiva. Sí, de hecho, se puede usarlo, de manera preventiva, porque si lo aplicamos, a las plantas, como, un biofertilizante foliar, va a estimular, el desarrollo vegetativo, de las plantas, pero a la vez, está evitando, que, se vayan a poder, desarrollar, en la superficie, de las hojas, y en los tallos, de las plantas, esporas, de hongos patógenos, o sea, se puede aplicar, de forma preventiva, el té de compost, es un minóculo, muy bueno, para desarrollar, los bancales de compost, porque si decimos, que ahí están, los microorganismos, que descomponen, la materia orgánica, usted va, a preparar, un bancal de compost, un cantero, donde está agrupando, las distintas biomasas, para que se composten, y le está poniendo, su poco de estiércol, para estimular, pues si ahí, le ponemos también, una dilución, de ese té de compost, le estamos incorporando, el inóculo, o sea, a los microorganismos, que van a degradar, esa materia orgánica, o sea, sirve de inóculo, también, para acelerar, el proceso, de compostaje. Perfecto, y Carmen Rodríguez, ella, ha hecho varias preguntas, sobre el café, en general, y, hoy hablaste un poco, sobre el café, así que, qué bueno, pero, yo lo había dicho, ya en clases pasadas, con calma, que ya venía, así que, pero está preguntando, específicamente, con la leche cruda, si eso podría ayudar, también, para la arroya, en el café. Bueno, realmente, la, la leche cruda, su mayor efecto, es, fungicida, y estimulante, o sea, que pueda ayudar, a la plantación de café, pero, más que contra la arroya, lo puede ayudar, con, para estimular, el desarrollo vegetativo, de la planta, porque no tiene, muchos efectos, insecticidas, sin fungicidas. Entonces, en el caso, de la, de la arroya, ya vimos, y vamos a ver, más adelante, ya digo que tenemos, un curso específico de café, pero, un poco más adelante, vamos a ver, otros productos biológicos, que sirven para, el control, de la arroya del café. Y si tienen, algunas preguntas, que no estén, dentro del contexto, del tema, ahora, pues me la puedo hacer, por el grupo, y podemos ir interactuando, y podemos ir, contestando, aparte, aunque digo que, para todos los, los caficultores, tenemos, un, un curso, o sea, un material, para un curso, que ese si no está, todavía programado, para, manejo agroecológico, del cultivo del café. Vamos a ver, después nos ponemos de acuerdo, con Salvador, en qué momento, se pueda, pues, impartir ese curso. Yo creo que sería buenísimo, y entiendo que había, habría bastante gente interesada. Gracias, Medardo, sí, eso es todo por ahora. Bueno, aquí tenemos, el método de preparación, del té de compost, como dije anteriormente, es similar, a lo que hemos hecho, con, en el curso anterior, de manejo agroecológico, de suelo, para preparar, el bocachi líquido, es, si tomamos un recipiente, por ejemplo, de 20 litros, una cubeta de 20 litros, vamos a colocar, alrededor de unas 10 libras, entre 8, 10 libras, de compost, compost que esté, bien, bien composteado, bien maduro, que podemos utilizar también, ahí, si tenemos acceso a eso, un buen mantillo, que había explicado, qué cosa es el mantillo, que en esos bosques, que hay, donde hay poca interacción humana, es ese material, que se va, descomponiendo, las hojas que van cayendo, quitamos las hojas más, eh, menos descompuestas, y vamos a llegar, a un material muy poroso, muy suelto, con, un color característico, eh, muy gris oscuro, que es un, tiene una alta concentración, ahí, de hongo, podemos hasta verlo visualmente, las hifas de los hongos, a eso, lo que llamamos, mantillo, ahí, se está descomponiendo, por vía natural, toda, la biomasa, que genera, un bosque, no solamente vegetal, sino animalitos, que se caen muertos, todo se va descomponiendo, ese es el sistema, natural, de nutrición, vegetal, entonces, ese mantillo, lo podemos utilizar ahí, porque ese mantillo, tiene una enorme cantidad, de microorganismos, todos los que intervienen, en la descomposición, de la materia orgánica, pero bueno, lo que traemos más a mano, a veces es el compost, porque lo preparamos nosotros mismos, entonces, este es el método de preparación, colocamos más o menos, esa proporción, de unas, 8, en un recipiente, de 20 litros, lo llenamos con, agua, o colorada, como es lógico, aquí vamos a añadirle, 200 mil litros de melaza, o 200 gramos, de azúcar negra, un litro de leche cruda, o dos, de suero de leche, un litro de humus líquido, y si tenemos acceso, al coco, pues podemos poner, hasta medio litro, de agua de coco, esa es la solución nutritiva, para que se multiplique, rápidamente, los microorganismos, que descomponen, que participan, en el proceso de compostaje, le conectamos entonces, una bombita, que oxigene, estas bombitas de, de pecera, las más grandes que tengan, porque debe tener siempre, entre 8, a 10 partes por millón, de oxígeno, colocamos esas bombitas, este, el inoculo, ya sea, el mantillo, o sea, el compost, lo echamos, lo revolvemos, ponemos todos los nutrientes, revolvemos todo junto ahí, como es lógico, se va a decantar, lo ponemos entonces, en el fondo del recipiente, esas mangueritas, que ocupen, prácticamente, todo el fondo, con distintos orificios, lo conectamos, a bombita de aire, y vamos a dejar, un proceso, de 24 horas, oxigenado, ahí, en presencia de esos nutrientes, y con ese oxígeno, todos esos microorganismos, empiezan, muy rápidamente, a multiplicarse, y lo que vamos a tener entonces, es un complejo microbiano, con todos los microorganismos, que intervienen, en el proceso de descomposición, de la materia orgánica, eso es lo que llamamos, es un complejo microbiano, una concentración, muy elevada, de microorganismos, que intervienen, en el proceso de descomposición, de la materia orgánica, cuando terminamos, filtramos, y, ¿qué sucede con esto? Son microorganismos aeróbicos, oxígeno dependientes, por tanto, este no es un recipiente, esto no es un producto, para echarlo, en un recipiente sellado, y dejarlo ahí, X tiempo, esto, el T de compost, se produce, para aplicarlo, en el momento, ya cuando pasan, ocho horas, sin oxigenarse, empieza, a decrecer, la concentración, de microorganismos, o la actividad biótica, porque ellos pueden pasar, de nuevo, estado de latencia, pero, son inactivos, por tanto, lo producimos, y lo aplicamos rápidamente, si debemos dejarlo, de hoy para mañana, pues, le echamos en un recipiente, y le colocamos, los oxigenadores, ya no hay que ponerle, más, melaza, ni azúcar, no, echamos ya, ese filtrado, lo echamos en un recipiente, pero si lo oxigenamos, para dejarlo de un día, para otro, para mantener el oxígeno, que es una limitante, en su multiplicación, y en este caso, en su viabilidad, la aplicación, se puede aplicar, ya decíamos, 8 horas como máximo, lo podemos aplicar, a las hojas, de forma foliar, con una boquilla, fina, pero no muy finita, porque cuéntense, que estamos aplicando microorganismos, y un sistema, de baja presión, porque hay sistemas, de bombeo, sobre todo, de productos, de minerales líquidos, que tienen una alta, presión de bombeo, aquí no podemos, utilizar bombas, de alta presión, y también, podemos aplicarlo, al suelo, con una boquilla más gruesa, podemos aplicarlo, como biofertilizante, o sea, en el mismo sistema, de los biofertilizantes, a razón, de unas 150 litros, por hectárea, estamos hablando, alrededor de unos, entre 50, 55 litros, por puerta, en un sistema, de bio, de, en un sistema, de riego localizado, o podemos mezclarlo, podemos mezclarlo, en esa misma proporción, de, de poner, una parte, de, del, del té de compost, en tres, o cuatro partes de agua, y con una regadera, ponerse al suelo, en las camas, donde se está desarrollando, o donde vamos a montar, los cultivos, de distintas hortalizas, y, ya decía, a un 50%, un 25%, podemos mezclarlo, y humedecer, los bancales, de compost, porque estamos inoculando, el té de compost, como tal. Aquí viene, momento y frecuencia de aplicación, en distintos funciones, ¿no? En función de, de, de qué, qué destino puede tener, si es para estimular, la biótica del suelo, si es para añadir, eh, hongos, microrisógenos, en el momento de la, de la plantación, tres, o cuatro, o cinco veces al año, a los suelos húmedos, estos son para suelos, que han estado muy degradados, de su entidad biótica, por, productos químicos, por un exceso, de, de, de cultivo, por malas rotaciones de cultivo, y tienen, están muy degradados, su entidad biótica, pues, cada mes y medio, cada dos meses, se hacen aplicaciones a ese suelo, y se va restituyendo, la actividad biótica, pero hay que tener en cuenta, que estos microorganismos, descomponen materia orgánica, por tanto, si usted tiene un suelo, que es un, que es una arena, que no tiene materia orgánica, y pone estos microorganismos, no hacen ninguna función, porque no tienen materia orgánica, de qué descomponer, y lo que van a hacer es, van a tener poco tiempo, de residualidad en el suelo, o sea, que cuando queremos restituir, la actividad biótica de un suelo, tenemos que incorporarles, no solamente microorganismos, sino también materia orgánica, para que puedan, estos microorganismos, entonces, interactuar, descomponer esa materia orgánica, y poner los nutrientes, a disposición de la planta. las dosis, pues ya tienen, ahí puede ser, de 150, 190 litros por hectárea, eso, puede ser ya, entre 70, 80 litros por cuerda, aplicaciones foliares, eso, esto, esto, esto no es una, una norma como tal, porque cuando hablamos, de aplicaciones foliares, por lo menos un cultivo, que tiene un ciclo, un desarrollo vegetativo, pequeño, que tiene menos área foliar, que otro, que tiene mayor área foliar, por lo tanto, el equivalente este, de mililitros por metro cuadrado, depende del tipo de cultivo, cuando hablamos, de aplicaciones foliares, todos los elementos, de aplicación foliar, ya sea un bioplagicida, ya sea un biofertilizante, lo que se pretende es humedecer, el área foliar del cultivo, con ese elemento, que entra en contacto, con el área foliar, la cantidad que se aplica, por planta, depende del tamaño de la planta, y la cantidad de área foliar, y los mecanismos de adhesión, pues, todas estas bacterias, todos estos hongos, pues, están, en un, en una mezcla biótica, que, van a interactuar, con todos los microorganismos, que pueden estar, y que están, de hecho, en la superficie, de la foliar, de los vegetales, que interactúan, también, con toda la biótica, del suelo, que van, a propiciar, también, nutrientes, a esos microorganismos, del suelo, y que, por tanto, van, a acelerar, la actividad microbiana, de ese suelo, van a acelerar, la descomposición, de la materia orgánica, van a poner a disposición, de la planta, más nutrientes, hay una cadena, trófica, que unos, van descomponiendo, los alimentos, y van a ser, unos, y van a ser, alimentos de otros, y por eso, esa cadena, que es la cadena, de degradación, la cadena, de, de, del compostaje, la cadena, de descomposición, de la biomasa, hasta llevarlo, a un proceso, de un amor, humificado, protege, a las plantas, de patógenos, porque interactúan, ya habíamos visto, que son, son fungicidas, pero también, van a proteger, de patógenos, del suelo, y, en su conjunto, toda esa carga biótica, es la encargada, de garantizar, la nutrición vegetal, porque habíamos hablado, que las plantas, no se nutren, de abonos orgánicos, sino de sales, solubles, y son los microorganismos, del suelo, los que, mineralizan, los abonos orgánicos, los que convierten, esos nutrientes, en sales, solubles, que pasan, a la solución del suelo, y que pueden ser tomados, por las plantas, no se si hasta aquí, tienen alguna otra pregunta, no hay ninguna pregunta, me damos, podemos seguir, bueno, ahora vamos a, voy a dar algunos elementos, aquí nos vamos, disculpe un momentico, ya estoy medio afónico, aquí nos vamos a demorarnos mucho, porque, ustedes tienen este material, y lo pueden ver, aquí lo que vamos a explicar, es un conjunto de plantas, que tienen, estas propiedades, plaguicidas, y que son utilizadas, en función de preparar, bioplagicidas, tenemos el nombre de la planta, tenemos el nombre científico, tenemos los órganos, que se utilizan de la planta, ya sean hojas, flores, raíces, tallos, y tenemos, el tipo, de plaga, que pueden controlar, estas plantas, como es la preparación, ya lo vimos al inicio, pueden ser, en decrucciones, pueden ser, en proceso, ya de maceración, pueden ser en infusiones, pero, esta es una información, para que ustedes, tengan en cuenta, que cuando vamos a hablar, vamos a tomar cualquiera, eh, ácaros, lo veo por acá abajo, ácaros, y dicen, bueno, ácaros, con que puedo controlar, miren las semillas, de las chirimoyas, puede controlar, el ácaro, el chirimoyas, es una anonasia, ustedes la conocen, también ahí, pues, la semilla de chirimoyas, controlada, puede controlar, ácaros, ah, en este caso, de que se hace, pulverización, se macera, la semilla, se seca bien, y se pulveriza, esa, esa semilla, y se puede después pasar, a un proceso, de licuado, se puede mezclar con agua, o se puede, ese polvo, atomizar, a la planta, y bueno, eso es un ejemplo, pero si quieren, la manzanilla, que es una planta también, medicinal, pues, las flores de la manzanilla, actúan, como insecticida, y también como nematicida, ¿cómo se hace, en este caso, las flores de la manzanilla? se puede hacer, en un proceso, de infusión, la misma que nos tomamos, pero en este caso, no le ponemos ningún, saborizante, sino es la flor de manzanilla, nada más, con un té, con una infusión, y después, esto lo vamos a aplicar, a las plantas, y nos va a controlar, insectos, aplicamos al suelo, y también tiene un efecto, de un nematicida, esas son las plantas, esa es la función, que realizan, aquí tenemos, seguimos con, un grupo importante, de plantas, y, muy importante, tener en cuenta, que, muchas plantas, no son las hojas, generalmente, las agonáceas, porque tenemos al anón, por ejemplo, que es otra agonácea, también, de la, de la familia, de la chirimoya, y de la guanábara, también sirve, la semilla de la guanábara, no sé si está por acá, o la había visto, acá, de otro lado, si, a mí, la guanábara, también aquí, la chirimoya, la guanábara, el anón, esas agonáceas, las semillas de esas agonáceas, tienen estos efectos, insecticidas, y también contra nematod, otras plantas, en el caso de la delfa, es una, se utiliza bien, como planta ornamental, pues, también las hojas, tienen esos efectos, y que, cómo se prepara, en este caso, la delfa, también puede ser, en deconción, o en infusión, puede hacerse también, un proceso de maceración, ya vimos, la, la frutabomba, la carica papaya, que tanto las semillas, como las hojas, habíamos hablado de las hojas, y el proceso que vimos, inicialmente de las hojas, pero también las semillas, de la, de la, de la frutabomba, se pueden secar, se pueden molinar, y se pueden utilizar también, como insecticida, la higuereta, o la higuera, es un, es uno de los, de las plantas, que más se utilizan también, para ser biofermentado, en este caso, en forma de maceración, las hojas, de la, de la higuereta, higuereta, el ningo, que vamos a ver, un apartado específico del ningo, pero tiene, muchos efectos, no solamente, las semillas, sino también, las hojas, del ning, el paraíso, que es muy parecido al ning, es muy parecido al ning, en la misma familia también, eh, también el fruto, y la semilla, y las hojas de paraíso, eh, se, se usa, también en función, de control de, de insectos y hongos, lo que sucede, es que el ning, todavía, tiene, un, 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 un rango de acción, mucho más amplio, porque interactúan más de 60, tipos de plagas, aquí tenemos el eucalipto, tenemos el pino, y entonces, aquí lo que hay es un, un grupo de diapositivas, ¿no? de estos, de estas plantas, que le hemos dicho acá, este es el tajet, este es el marigol, el ning, cebolla, la higuerilla, o la higuera, este es el tabaco silvestre, esta es la nicotiana glauca, la ruda, y bueno, aplicaciones preventivas, cómo se pueden preparar, y de forma preventiva, aplicar a los cultivos, en función de evitar, prevenir es para evitar, es como repelente, para evitar, que lleguen las plagas como tal. ¿Dudas? Sí, profesor, este, estuve leyendo, por ejemplo, para nematodos, vi que hay, varios ingredientes, que se pueden utilizar, mi pregunta, ¿podemos utilizar, uno o más ingredientes, para atacar el mismo, nematodos? Sí, sí, puede hacer, una bomba, puede hacer, no, más que hacerlo mezclado, lo que es interesante, porque a veces, cuando hacemos una mezcla, hay alguna interferencia, en el proceso, de esa fermentación, o hay alguna interacción, que tiende a limitar, un efecto de no, lo que puedes hacer, si tienes tres o cuatro, de estos elementos, que pueden actuar, como nematicida, puedes prepararlos, y puedes hacer, una aplicación, de cada uno de ellos, y un poco, que medir la eficiencia, que tiene, con cuál, es con el que tú, mejor vas a controlar, los nematodos, que tienes, y entonces, te define, por alguno de ellos, porque la condición, también es la afoclimática, la concentración, de nutrientes, que pueda tener, o sea, de elementos activos, que pueda tener, la masa verde, que vas a utilizar, pues puede definirte, que una sea, más eficiente, que otra, todas tienen, esa eficiencia, o sea, todas tienen, esa acción nematicida, pero puede ser, en condiciones específicas, que una, tenga mejor eficiencia, que otra, por eso, puedes irlos probando, para determinar, cuál de ellos, es más eficiente, en las condiciones, de tu cultivo, y también, para el tipo de nemato, que generalmente, es el, el de uginia incógnita, es el nemato, que más, interactúa, con los cultivos nuestros, en nuestras, zonas climáticas, ¿no? Bueno, ¿podemos continuar? Sí, no, 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 vamos a seguir, entonces, con bioplagicida, de origen botánico, pero en este caso, sí, vamos a ponerlo, enfocado, hacia un grupo, muy específico, la araña roja, esta, esta plaga, que, se presenta, en muchos tipos, de cultivo, y que puede causar, daños bastante grandes, pues, ¿cómo podemos, controlarla? ¿Con qué medio, de origen botánico? Aquí tenemos, la cola de caballo, esta es una planta, que, que nace, en estado natural, puede reproducirse también, puede sacar su semilla, y sembrar una esquina, para tenerla, como tal, se hace, una deconción, se puede hacer, esta maceración, durante, eh, un proceso, una deconción, durante 45 minutos, se hace, eh, para, hacer un mayor concentrado, y se hacen, aplicaciones foliares, a pleno sol, ¿no? Con esa secuencia, el purín de ortiga, la ortiga, la conocen también, esto es una, una planta, que también, suele aparecer, dentro de los cultivos, como planta albenza, se puede recoger, su semillita también, y sembrarse, en una esquinita, y tener, una pequeña planta, la alimentación de ortiga, por varias razones, ustedes van a ver, que la podemos utilizar, en función de, como plaguicida, contra muchas plagas, pero la ortiga, también, podemos, usarla, como alimento humano, tiene, una gran cantidad, de minerales, tiene una gran cantidad, de ácidos orgánicos, de vitaminas, que son importantes, en nuestro organismo, y si se puede, comer la ortiga, sabemos, sabemos que es un picante, ¿no? usted con una ramita de ortiga, y, 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 y te, te rameas con ella, y te pica, eso es por el ácido fórmico, que tiene, un ácido, que es muy bueno, que nosotros lo adquiramos, y a veces lo adquirimos, a través de la piel, una picada de hormiga, la hormiga, también tiene ese ácido, ahora bien, usted corta las ramitas de ortiga, pone agua a hervir, cuando usted hirviendo, echa esas ramitas, las deja, ahí solamente, un minuto nada más, no hay que, no es una decocción, sino, y, ellas cambian, muy rápidamente, del color verde, se pone un color café claro, saca esas ramitas, y las pone, a cualquier ensalada, se las pone, a cualquier caldo, a las sopas, a cualquier potaje, cualquier cosa, y le está incorporando, una, un ingrediente, con altos valores, en cuanto a concentración, de minerales, y de vitaminas, pues, se puede hacer, ese purín de ortiga, tomando, toda la parte, de vegetativa, de la planta, no la raíz, más o menos, en esa proporción, 10 gramos, digo 100 gramos por litro, cuando estamos hablando, de 100 gramos, estamos hablando, de 4 onzas, de 4 o 5 onzas, se hace, una fermentación, durante 14 días, dos semanas, en proceso de fermentación, y después, se filtra, y se va, a, eh, atomizar, en la, a las plantas, ese, ese filtrado, se puede utilizar, también, para el control, de la araña roja, el azufre, el azufre, en, eh, bien, o sea, en polvo, bien, eh, fino, se puede, espolvorear, pero en este caso, el azufre, es por contacto, lo que quiere decir, que debe estar en contacto, con la arañita, entonces, no podemos ponerle, por el as, o la parte de arriba, de las hojas, sino, por la parte de abajo, de las hojas, porque las arañas rojas, siempre están, en el embés de las hojas, entonces, habría que hacer una, espolvore, habría que espolvorear, de abajo hacia arriba, para que llegue, a entrar en contacto, con, con la araña roja, y estos son, ya les decía, formas de, controlar, esta plaga, que están, que están, de perjudiciar, en algunos, en algunos cultivos, contra el pulgón, perdón, humedardo, una pregunta, son dos preguntas, de plantas en específico, preguntan, si se puede utilizar, la ortiga boba, en vez de la ortiga, yo, yo no sé, cuál es la ortiga boba, pero, no sé si tú la conoces, no sé, no conozco, la bobería de la ortiga, pero bueno, quizás, es una especie, de ortiga, que le digan boba, porque no pica, no tiene, esa sustancia orticante, pero no, no, no conozco, no conozco, esa variedad de ortiga, la ortiga boba, habría que ver, que, que nos den, el nombre científico, para ver, qué características tiene, porque repito, no conozco, esa faceta, de los tigres, tal vez que nos envíen la foto, en el chat, puede ser, y tal vez así, y también, José García, tiene una pregunta similar, sobre el rábano malo, Diefenbachia, es el nombre científico que puso, y si sirve para algo, esa planta, el rábano, si lo conozco yo, no sé si, si tú sabes cuál es, si, medios alargadas, y a veces es lechosa, y cuando uno la está limpiando, y te cae esa, esa sustancia, te pica un montón, entiendo que ese es el rábano, que él se refiere, si, eso es como un rábano silvestre, exacto, si, se puede utilizar, muy bueno, para las biofumigaciones, también, ese rábano silvestre, como habéis visto, igual que las crucíferas, también utilizarlo, para las biofumigaciones, y se puede utilizar también, como un bioplagicida, pero bioplagicida, no fumicida, y lo utilizamos, dándonos tratamiento, igual que le hicimos a la hoja de la, de la frutabomba, o que es el látex, de esa, de esa planta, la que tiene esos efectos, fumicida, podemos prepararlo, igual que, recomendamos la preparación, con la hoja de la frutabomba, me queda pendiente, la ortiga boba, porque no conocía, dicen que sí, que no, esa característica, esa característica, de la ortiga, puede ser que lo deje boba uno, también, y que pica un montón, bueno, contra pulgones, aquí pusimos, el api fabae, el pulgón negro, pero no solamente, tiene que ser contra pulgón negro, porque hay pulgones verdes, y hay pulgones que son, un poquito más amarillitos, y estos métodos de control, pueden, controlar, todos estos tipos de, de pulgones, aquí tenemos, el purín de ajenjo, ajenjo es una planta, que también, puede, puede encontrarse, de forma, de forma natural, en algunos lugares, se puede también, propagar, con su semilla, es una, una, se hace una maceración, de una cantidad, más o menos, de una, cinco, cinco, seis, ¿cómo se llama?, onzas, por, por litro, una fermentación, durante 15 días, una infusión, de capuchina, que es otra planta, no sé si ustedes, tienen otro nombre, y la conocen, como capuchina, también, alrededor de cuatro, onzas, por litro, se hace también, una, o sea, en este caso, la primera, es una maceración, estamos hablando, de la capuchina, una infusión, estamos hablando, del nogal, las hojas frescas, también, en maceración, y aquí hablamos, fíjense ya, estamos hablando, de jabón, potásico, una dilución, de 15 a 20 gramos, estamos hablando, en este caso, de, alrededor de, de, de una onza, más o menos, por, por litro, dilución, de jabón, potásico, se asperja, a los cultivos, que presentan, esta placa, y lo utilizamos, en este caso, jabón potásico, como insecticida, como tal, ¿cómo controlamos, el TRIP? El TRIP, Tabasi, bueno, aquí se me fue, un número, son 200, lo aclaramos, como yo le dije, que, hice otro, hice otro, pero tomé el material, que no estaba rectificado, el control del TRIP, el TRIP, es este insecto, que sobre todo, en los frutales, en las frutas, no solamente los frutales, porque también, puede atacar, digamos, el tomate, pero sobre todo, muchos frutales, hace daños físicos, a la corteza, y, aquí vamos a utilizar, una solución, la tabaquina, que es una solución, es una maceración, de las hojas de tabaco, o de la nicotiana glauca, del tabaco silvestre, este que les mostré, anteriormente, de la diapositiva, no son, dos mil doscientos gramos, aquí se me fue un dos, son doscientos gramos, nada más, más treinta gramos, de jabón potásico, en cuatro litros de agua, se va a hervir, durante treinta minutos, y se aspera, en una dilución, al veinticinco por ciento, repito, no son dos mil doscientos gramos, porque tú fueran, dos coma dos kilogramos, son doscientos gramos, y se hace esta preparación, doscientos gramos, de, de la hoja de tabaco, o de la nicotiana glauca, y, se va a macerar, se pone, con, unas, una onza, once y media, de jabón potásico, que son, trescientos treinta gramos, cuatro litros de agua, se hierve, durante treinta minutos, se deja refrescar, se filtra, esto se puede también, guardar en recipiente, por, por un día, tiene efecto, treinta, sesenta días, tiene efecto, y, se aplica, con esta dilución, contra el trigo, no solamente contra el trigo, o sea, tiene mucho efecto contra el trigo, pero hay otros, insectos también, que pueden controlarse, y ustedes saben, la tabaquina, se controlan muchos insectos, pero específicamente, a este también lo puede controlar. contra la mosca blanca, si hay preguntas, las pueden ir haciendo, contra la mosca blanca, miren, el jabón potásico, también, tiene un efecto, contra la mosca blanca, quince a veinte gramos por litro, estamos hablando, entre una onza, once y media, la tabaquina, ya la habíamos visto anteriormente, y acuérdense, que no son doscientos mil doscientos, son doscientos gramos nada más, en la misma situación, no solamente contra el trigo, sino también contra la mosca blanca, y las trampas de color amarillo, es para, identificar que ya tenemos presencia de mosca blanca, aunque, como es lógico, como una trampa, que tiene un elemento adherente, la que llega y se pega, se muere, pero fundamentalmente las trampas, es un método de, de información, que recibimos, de los insectos, que están deambulando, por el área, por el nuestro escenario productivo. El minador, ya habíamos visto, que cosa es el minador, que plaga es, el minador, es esta, es como estos surquitos, que vemos en las hojas, en hojas de tomate, de muchas solanacias, de frutales, de cítrico, y es un surquito que vemos, un surquito que va haciendo blanquito, no es, es muy irregular, es como las carreteras ahí, de Puerto Rico. Sí, porque en Puerto Rico, no hay ninguna, bueno, me parece que, que hay un tramito recto ahí, entre San Juan, y, y la parte de esa ahí, de Utuá, donde, me parece que hay una recta ahí, que tiene como, como tres o cuatro kilómetros, el único recto que vi, cuando estuve en Puerto Rico, todas las otras carreteras, de esa montaña, bueno, ese es el mismo trazado, que hace el crimen, en la hoja. Entonces, este es el insecto, adulto, que va y pones un huevecillo, en la hoja, ahí nace, la larvita, penetra, en la hoja, y ya va comiendo, entre el as, y el embecil de la hoja, o por eso es que va haciendo, ese surquito. Pues aquí, la tabaquina, que la vamos a ver en muchos, es un insecticida, que es prácticamente, la tabaquina y el nin, funcionan para, prácticamente, casi todos, los insectos, que actúan como plagas agrícolas, o sea, tienen un, un amplio rango de, de acción. Pero también podemos, para el trick, hacer una cocción, durante 10 minutos, de la corteza, de la acacia. La acacia, es una planta también, que se utiliza a veces, como ornamental, puede estar también, de forma, natural, en algún lugar, y se toma, uno, más cinco onzas, en dos litros de agua, se va a mezclar, con jabón, con potas, 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 10 litros de agua, y se hace, en algún tipo. Bernardo, perdón, te, te, te perdimos ahí. Esto es para controlar, él, también, me escuchan ahora. Ahora, sí, pero, si puedo, lo voy a repetir. Oca, comienzo, por el, por el minador, ¿no? Sí, por favor. Después de la carretera de Puerto Rico. Sí, sí. Bueno, le decía que, este es el adulto, de esa plaga. Este adulto, deposita, su huevecito, en la, él hace una pequeña, hendidura, en la corteza de la hoja, y deposita el huevecito. Ahí, eclosiona, sale, el gusanito sale de la larvita, y esa larva empieza, a comer, entre el as y el enveje, y por eso es que hace, ese surquito de un trazado irregular. Y puede hacer mucho daño, por el daño físico que le hace la hoja, pero además, porque, a ese daño físico, se asocian, a que pueden venir esporas de hongo, que penetran, en ese, en esa parte dañada, de la hoja, y entonces se asocia, también, el daño del minador, con enfermedades fungosas. Y que, el mecanismo de control, lo tenemos, la propia tabaquina, le decía que, la tabaquina, la vamos a ver, que tiene un amplio, un efecto, contra muchas plagas, y también, en el caso del nin, que también tiene, un amplio efecto, contra muchas plagas. en el caso del minador, y también de otros insectos, pero específico también para el minador, se puede hacer, una cocción, de la, de la corteza, de la acacia, en esa proporción, con esa mezcla, también se le pone, jabón neutro, o puede ser también, jabón potasio, y, en esa dilución, pues, se acuerda, a los cultivos. En el caso del minador, también puede haber, no lo pusimos acá, pero ya hay algunas preguntas, que me habían hecho anteriormente, me habían pasado, alguna foto, alguna diapositiva, de algún daño del minador, y le habíamos dicho que, el, el aceite, o sea, una emulsión, de aceite, mineral, puede, controlar el minador, y yo vi aquí, hay otro producto, que precisamente, me enviaron el proyecto de plátano, que es el, Tritex, que es un aceite, emulsionable, ese es un producto, comercial, me lo mandaron a esta, en la foto, pero bueno, lo había anotado acá, porque, este aceite, emulsionable, pues, también, puede servir, para controlar, hongos, en el caso del Tritex, se aplica, en el caso de la, mousasia, para la cigatoca, pero también puede, controlar, este tipo de insectos, porque, que función hace el aceite, es una función física, cuando cae esa lámina de aceite, sobre la corteza de la hoja, va a obstruccionar, los pequeños orificios, que va haciendo esta larva, que ya va alimentándose, pero, hace, cada cierto tramo, un huequito hacia arriba, perfora, la corteza, las células de, 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 de la epidemia, las células epiteliales, de, 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 del embés, de la hoja, del asco, del embés, hacia arriba o hacia abajo, lo perfora, para que penetre el aire, y por ahí, también entran los hongos, pero por ahí, cuando aplicamos este aceite, se obstruccionan esos orificios, y se asfixia la larva como tal. Este escarabajo, que puede ser, de la, de la patata, de la papa, pero puede presentarse también, en otras solanáceas, es típico, come las hojas, puede hacer, bastante daño, cuando se reproduce mucho, en condiciones, puede hacer bastante daño foliar, que es el escarabajo, de la patata, la, la actinostarsa, pues, las flores, del pelitre, espolvoreado directamente, de algas, o harinas de roca, polvo de piedra, o algas, pueden ser algas marinas, que se secan, en este caso, estamos hablando, fundamentalmente, de las cloroficias, esas algas, larguitas, podemos secarlas, hacer harinas, y podemos espolvorear, ese polvo directamente, no solamente, contra este insecto, también, contra otros insectos, que son fitófagos, que comen, las partes de las hojas, pueden hacer funciones, también, de control, la harina de roca, el polvo de piedra, y estas algas, también, espolvoreadas. Este gorgojo, es típico, de muchos, o sea, como plagas, de, de muchas plantas, también, se alimenta, también, del área foliar, y se puede, controlar, con, el ajenjo, haciendo un purín, el purín, es una maceración, y se hace, una fermentación, durante 15 días, después, se toma ese líquido, se puede disolver, el 50%, y se aplica, al área, a las áreas foliales, se puede pulverizar, también, la hierbabuena, esa planta, que es medicinal, la secamos, la hacemos, harina, polvito, y se puede, pulverizar, no solo, contra este coléctero, contra este gorgojo, sino, hay otros más, que también, tienen ese, ese efecto, se puede aplicar, la hierbabuena pulverizada, también, para controlar, plagas de almacén, para controlar, las plagas, que, que nos van a picar, los frijoles, el maíz, eso, cuando lo guardamos, se puede, aplicar, la hierbabuena pulverizada, para esas plagas de almacén, también, podemos aplicar, la ceniza, y el polvo de piedra, la harina de roca, al igual que la cal, la cal agrícola, es un medio de control, de esas plagas, que pican, las semillas, ya sean de leguminosas, o la semilla de maíz, una emulsión de albahaca, las hojas de albahaca, en emulsión, se van a mezclar, con aceite, cuando se habla, de aceite etéreo, puede ser también, un aceite mineral, y se va, a esperar, ese tipo de emulsión, se espera, los cultivos, contra esta plaga, y otro tipo de plaga, también, de fitófaga, de estos escarabajos, fitófagos, contra orugas, no solamente la maruca, que es este tipo, también se llama, como se llama, el gusano medidor, este que camina así, encolvándose hacia arriba, sino contra, otro tipo de plagas, de gusanos, que son fitófagos, pues la corteza, de la acacia, también, lo mismo, que se hacía, con jabón, neutro, o también, con jabón potásico, la tabaquina, que lo habíamos visto también, pues, es una, es una, una solución, muy práctica, para todos estos gusanos, fitófagos, no sé si tienen, algunas preguntas, al respecto, no sé qué hora es tampoco, quedan 20 minutos, y aquí hay una pregunta, Daniel, saludos, cuando usamos, cuando usamos, el tabaco, usamos toda la planta, o si se utiliza la hoja, y si la hoja, se usa verde, o seca, bueno, puedes utilizar la hoja, y el tallo del tabaco, si la puedes utilizar verde, si la utilizas verde, vas a hacer una maceración, y decía, la hoja del tabaco, pero puede ser también, la nicotina glauca, puede ser el tabaco silvestre, aquí los elementos activos, la nicotina, fundamentalmente, y ya digo, si lo utilizamos seco, digo, verde, hacemos una maceración, si lo utilizamos seco, que puede ser hasta el tallo del tabaco seco, puede ser la hoja, la vena central, del tabaco, eso se utiliza mucho en Cuba, en los centros de procesación, le decimos escogidas, de tabaco, que es donde se selecciona la hoja, por tamaño y por tipo, y también se le quita el nervio central a la hoja, esa vena central de la hoja, se utiliza mucho para hacer la tabaquina, pero en ese caso, se hace entonces una decocción, cuando es seco, y verde, se hace en maceración. En el caso del tabaco, cuando utilizamos la nicotina tabacón, que es el tabaco como tal, pues, para aplicarse después, a solanacia fundamentalmente, porque puede controlar plagas de solanacia, es necesario, aplicar, 200 gramos de cal para 10 litros de tabaquina, le aplicamos 200 gramos de cal en el momento de la aplicación, o sea, no sé, 15, 20 minutos, media hora antes de aplicarlo, hacemos, a la tabaquina que tenemos ya preparada y guardada, cuando la vamos a aplicar, pues, en esa proporción, de 200 gramos de cal, por 10, 15 litros de tabaquina, ¿por qué? Porque el tabaco, tiene un, tiene un virus, que es el mosaico, que ese virus, se puede transmitir, a través de la tabaquina, a otra, a otras solanacias, y ese virus, se controla, regulando la acidez, de, de la tabaquina, y eso se regula, con la aplicación de cal, o sea, cuando utilizamos tabaco, y vamos a aplicarlo, a solanacias, pues, debemos, eh, aplicarle esa, esa cal, esa cantidad de cal, previo a su aplicación, además, también la cal, eh, acelera, o ayuda, a la solución, a la dilución, de la, de la nicotina, como tal, y hace, hace mayor efecto, cuando se hace la aplicación con cal. Medardo, están preguntando, si se puede usar, el tabaco, pues, de una cajetilla de cigarros, el que ya está seco, y, eh, y el que se fuma, ¿no? Eh, el que ya está enrolado. Sí, cómo no, y fuera muy bueno, que todo el tabaco, de las cajetillas, de cigarros, utilizaron para esto, y no se lo fumaron. Se puede utilizar, la, la picadura de tabaco, ¿sí? Como si quieren comprarse, un habano, imagínense ustedes, que, 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 que se compren, no sé, un habano, un H-Human, y se compren, eh, una, una vitola de esta, que cuesta, no sé cuántos, cientos de pesos, cada, cada tabaco, y lo vayan a utilizar, para, para producir tabaquina, pero, es el tabaco, ya sea procesado, ya sea, la, la, la diferencia es que si es la planta verde, lo hacemos para cerado, y si es la picadura de tabaco, la hoja, el, el tallo, el palo seco del tabaco, la avena del tabaco, que ya está seca, la hacemos entonces, en deconción. Preguntan si un Montecristo, puede ser bueno. Muy bueno, para hacerle tabaquina, lo que debe ser, es muy malo, para cocinar. Un Montecristo, es un, un aval, un, 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 un famoso de Cuba, ¿no? Bueno, el Montecristo, imagínense, el Coiba, el Coiba, que parece una, parece un, ¿cómo se llama? Un Seperling, Que tiene las dos punticas más finas, es una marca muy, muy específica, muy reconocida internacionalmente, ¿no? Bueno, no sé, nos queda alguna otra pregunta. Sí, aquí hay una pregunta, Meardo. Adelante. Hemos hablado de, distintos insectos, y, que están en el aire, en la tierra. Este, en la plantación de plátanos, también tenemos, este, un insecto, que nos afecta mucho, que es el picudo negro, o el picudo nocturno, este, ¿cómo combatirlo? ¿Qué remedios tenemos? Las afectaciones, ok, quédate ahí, quédate ahí, siéntate, déjame verte de cerca. Oye, las afectaciones del picudo, ¿dónde, dónde tiene las afectaciones del picudo negro? ¿Perdón? ¿Te afecta el tallo subterráneo? Correcto, sí. Bueno, mira, el picudo, en la musácea, evidentemente, es una de las principales plagas, que afecta, sobre todo, porque afecta el tallo del plátano, la musácea. Correcto. Y estamos hablando de tallo, porque lo que, lo que vemos hacia arriba del plátano, no es tallo, eso es un pseudo tallo. El tallo del plátano es subterráneo, es un, es un, es un rizoma. Ok. Y el picudo, sí, tiene grandes afectaciones, porque, penetra, hace las galerías, deposita los huevos, sale la larva, y esa larva sigue, comiendo, dentro de ese tallo subterráneo, dentro de ese, rizoma, ahí vienen los hongos, se asocian con hongos, vienen esas pudriciones que se hacen, de los, de los tallos. Ahora bien, una vez que esté establecido, el picudo, se pueden aplicar, algunos, medios biológicos, que se pueden aplicar, directamente a la plantación, al suelo, para que interactúen con esas larvas, y también con el adulto. Estoy hablando, en este caso, del metarrismo, estoy hablando de bauberia, pero, bueno, fundamentalmente, el, la bauberia, baciana, que actúa, sobre oleótero, o sea, sobre insectos, de, de caparazón dura, y el metarrismo, puede actuar, sobre las larvas, y estos parasitan, parasitan las larvas, las vamos a ver dentro, un poquito más adelante, ya, mañana, estamos viendo estos, estos medios de control, pues parasitan, las larvas, pero, el medio más efectivo, de control, del picudo, porque el picudo, se transmite mucho, en el material, es de propagación, cuando traemos, la semilla, si no, desinfectamos bien, esa semilla, si no la preparamos, previamente, y no la desinfectamos bien, pues, ahí, vienen las larvitas, o ahí vienen, los huevecillos, que a veces, no los vemos, porque a veces, tú coges el, el ñame de plátano, y le quitas, con el machete, y vas cortando, la parte negra, ¿no? y lo dejaste limpio, entre paréntesis, pero pueden haber, huevecillos, que estén en la superficie, y que, si no desinfectan, en cuanto lo ponen, en el suelo, con humedad, ellos van a eclosionar, sale la larvita, y empieza a hacer daño, por tanto, la desinfección, del material de propagación, en el plátano, en el panano, en la musase, es vital, y eso lo vamos a ver, en el curso, pero en el caso tuyo, pues, habíamos dicho que, como vamos a seguir, el proceso, ya de preparación, de esta área, pues, después te vamos a dar, aunque se lo puedo decir, ahora para todos, es parte del curso, de musase, pero, el método de desinfección, porque no se debe, nunca, poner, una semilla, en este caso, un propago, de plátano, en el suelo, sin desinfectarla, no, siempre, hay que desinfectarla, y hay dos métodos de desinfección, que son bastante, bastante sencillos, oxicloruro de cobre, al 2%, se echa en un recipiente, en un tambucho, y después que, limpiaste la semilla, que lo vas, pues lo dejas, lo metes ahí, y lo dejas aquí, son 20 minutos, toda esa semilla, la sacas, y la plantas, el oxicloruro de cobre, se maneja dentro, de los sistemas orgánicos, porque, es específico, para muchas plagas, y larvas, y todas estas cuestiones, pero, el, el cobre, en esa, en esa composición, de oxicloruro, pues se descompone en el suelo, y no es contaminante, pero hay un, otro método, que es más sencillo todavía, y que no tienes que aplicar, al oxicloruro, un recipiente, metálico, donde puedas, hervir agua, agua hirviendo, pones el recipiente, la vas arriba, de una fogata, y cuando está hirviendo, el agua, eso sí, la semilla de plátano, eso es propago, no es una semilla, porque semilla es botánica, cuando le explicamos, parte vegetativa, es propago, por eso siembra, y propagación, no es lo mismo, ese propago, siempre debe ser, o sea, debe hacerse, una selección, por calibre, y debe separarse, también por calibre, porque te habrás dado cuenta, que si tú pones, una semilla más chiquita, al lado de una más grande, después, va a, desarrollarse, dispareja, correcto, por tanto, siempre se deben sacar, como mínimo, tres calibres, un calibre pequeño, un calibre intermedio, un calibre más grande, eso por grano, y todo por peso, viene todo en el curso, estoy adelantando esto, ok, entonces, lo calibramos, y en función de ese calibre, es el tiempo que le vamos a dar, dentro del agua hirviendo, fíjate, vas a poner la semilla, dentro del agua hirviendo, para los calibres más pequeños, le vas a dar, alrededor de un minuto, a minuto y medio, calibre intermedio, alrededor de dos minutos, y en los calibres más grandes, tres minutos, hirviendo dentro del agua, lo pones en un costal de ese, el tambucho de agua hirviendo, lo llenaste en un costal, y lo metiste de adentro, con el revuelo, no esperes media hora, porque entonces va a ser ya, una sopa décima, son esos minutos, calibre pequeño, de minuto, minuto y medio, dos minutos con los calibres intermedios, y los calibres más grandes, tres minutos, el agua hirviendo, va a matar las larvas, va a matar, si hay algún picudito, que se quedó adentro, lo mata, y va a matar todos los huevecitos, y además, esa temperatura, en ese tiempo de temperatura, va a estimular también, la germinación, o sea, el brote va a ser más rápido, eso es un medio de desinfección, de la semilla, de plátano, ¿qué es cierto ahí, porque acá los agrónomos, nos han educado, de meter, una onza de cloro, a un galón de agua, por diez minutos, ¿es cierto? Repíteme, ¿una qué? Ok, los agrónomos, aquí en Puerto Rico, nos han educado, de desinfectar, una semilla de plátano, una onza de cloro, por un galón de agua, por diez minutos. Sí, lo que sucede, es que el cloro, en el agua, tiene, o sea, esa agua clorada, tiene un efecto, pero sobre todo, bactericida, ok, y su efecto, contra, los, las arbitas, que están metidas, allá adentro, dentro del tallo, ese su efecto, ahí no está, pero además, el cloro, y la agricultura, no tiene, nada que ver, oh, el cloro, no tiene nada que ver, ni con aguas cloradas, para el riego, ni con cloro, para el suelo, no tiene nada que ver, la agricultura, es sin cloro, en la naturaleza, no te encuentras, grandes concentraciones, de cloro, en estado natural, en un suelo, nada de eso. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hay una, sí, aquí, hay una identificación, de una planta, que quieren hacer, y después, todavía quedan, un par de preguntas, que estoy viendo acá, así que, vamos a ver si, te pueden enseñar, esta planta, y después seguimos con la pregunta. Adelante, ya mañana, ya mañana, vamos a continuar aquí, a partir de biopragicida, de origen botánico, o sea que, hoy terminamos hasta acá, así que, podemos evacuar todas las preguntas, que ya nos queda mucho tiempo, adelante. Saludos, esta planta, crece, en los bordes, de los, de los humedales, y crece, más o menos, del tamaño, de un palo de gandul, y, se parece, inclusive, hecha una semilla, que es, alrededor, cinco, o seis pulgadas, de largo, y un cuarto, un cuarto de pulgada, de grueso, muchas semillitas adentro. Es una leguminosa. Parece que sí, y entonces tiene, este, en el tronco, tiene las raíces, tiene los, los, los bulbos estos, los nódulos, nódulos, que me parece que son, este, fijadoras de, de nitrógeno. Bueno, muy interesante, yo lo que le pido, es que, trate de mandarme una foto, porque aquí, realmente no la veo muy bien, una foto, del área foliar, y una foto, de las raíces. Pero si, si es una leguminosa, si, el fruto que echa, es una vainita, como parecida, a los frijoles, a la gandula, así, y la semilla, viene dentro de la vaina, ¿no? Sí, es puntiaguda, en el extremo. Parece que sí, es una leguminosa, me da, bueno, si es una leguminosa, los nódulos que está habiendo en la raíz, esos son bacterias nitrificantes. Ok, es una planta que, puede servir mucho, la masa verde, para incorporarla a los suelos, puede servir también, esa raíz, que tiene esos nódulos, puede servir también, para, sacar esa, esa raíz, y tratar de, picarla, macerarla un poquito, no muy fuertemente, o sea, no ponerle un mortero, y macerarla, pero sí picarla, secarla un poco, no a radiación solar directa, porque ahí están las bacterias nitrificantes, eso puede servir, para inocularle al suelo, para ponerle, digamos, a un, amor orgánico, a un compost, que lo vamos a aplicar, a un suelo, donde vamos a sembrar, alguna leguminosa, o para ponerle directamente, en el surco, o para, peletizar, para mezclar, las semillas, de las leguminosas, de los frijoles, que vamos a sembrar, mezclarlo con ese, con esa, con esas raicillas, trituradas, porque ahí están, repito, la, las bacterias nitrificantes, y la planta, puede ser muy interesante, también como forraje, para alimentos, de ganado, como tal, yo creo que sí, pero de todas formas, trate de pasarme, una foto ahí, de la, de la masa verde, y de la, y de la raíz de la planta, ok, gracias, sí, yo creo que en el chat, ya te enviaron una foto de eso, así que, ahorita lo vas a poder ver, me agarro, y ahí hay unas fotos de, más fotos de, de la planta, déjame ver, alguien tenía aquí, la pregunta de, si puedes repetir, cuántos gramos de cal, por gramo de tabaquina, para hacer la, para hacer la tabaquina, específicamente para solenacias, no? Sí, yo creo que, que aún, cuando estamos haciendo la tabaquina, le debemos poner, 200 gramos de cal, 200 gramos, de cal, estamos hablando de media libra, para, allá más acá, para, un volumen de 10 litros, de 10 a 15 litros, le podemos poner 200 gramos de cal, y la función que tiene la cal, es esa, que inhibe, los, eh, el mosaico del tabaco, el virus, el mosaico del tabaco, pero además, que facilita, la dilución, de la nicotina, y hace más, más eficiente, la tabaquina, en su acción, plagicina. Ok. Eh, pues, tú, tú, había una más acá, ah, José, que, que hizo la pregunta del, del rábano malo, pregunta si, si él hace el preparado este del rábano malo, si eso también le puede picar, y si tiene que tener algún cuidado, de que no le caiga, eh, a su piel, o a los ojos. Bueno, cuando se hacen estos ríos, estos ríos preparados, y sobre todo con plantas que tienen características urticantes, pues, trabajamos con guantes, y eso, para que no, que sea, eh, esa afección a la piel, ¿no? Y puede haber personas que tengan, algún tipo de alergia, a alguna sustancia natural, y pueden afectarle la piel. O sea, que siempre que trabajamos, con plantas urticantes, y tú hablando de urticantes, hasta la misma, hasta la misma papaya, porque el látex de la frutobomba, hay personas que le caen la piel, y tienen, tienen un efecto, tienen una alergia, a ese tipo de lácte, o sea, que cuando trabajamos con este tipo de plantas, siempre nos protegemos las manos, y eso tenemos cuidado, que no nos caigan los ojos, en la cara. Nunca. Perfecto. Pues, eh, eso es todo, Medardo, ya no hay ninguna pregunta, acá hay alguna pregunta, pues, eh, lo seguimos mañana, eh, acá nos toca ir a meternos a, a esas carreteras curvas, para desear a nuestras casas. Y lo que tienen en las carreteras de Puerto Rico, es que tienen esa cantidad de curvas, pero lo otro es que no hay forma de enderezarlas. Bueno, hasta mañana, nos estamos viendo mañana, gracias a todos, eh, cuídense, pórtense lo más mal que puedan, y mañana nos estamos viendo. Gracias, hasta mañana, hermanos. Gracias. Gracias, Medardo, nos vemos. Gracias.